Yo ese día de los Oscars me acuerdo que, o sea, mis estadísticas en TikTok se fueron a las nubes, así. Recién acaban de pasar una ley en Estados Unidos donde ya el contenido escrito por inteligencia artificial no se puede registrar como propiedad intelectual. Yo en ese momento yo pensaba que un influencer era, digamos, una persona que hablaba ¿Qué tal mis amigos de tal marca me mandaron? Tú no tienes amigos en esa marca, mamón, o sea, tú te pagaron para ese pinche video. Que por eso es el más grande de todos los tiempos, porque es un tipo que no importa lo que pase, él nunca va a ser feliz. Sí, totalmente. Y eso lo hace muy chistoso. Javier Ibarrecho, bienvenido al Podcast Creativo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento de estar aquí, muy feliz del honor de estar en esta mesa, mira. No, hombre, hermano, el honor mío. Es que por aquí ya pasó a varia banda de este lado en esta silla, entonces. Pues qué chingón, la verdad, salud, gracias por caerle aquí al podcast, bienvenido. La neta es que te había visto en los últimos meses en internet y como que transmites buena vibra, güey, o sea, eres... Se me ha dicho, a veces, a veces no tanta, pero a veces la cagamos, pero sí. Frotados, ¿no? Sí, sí, sí. También creo que es en parte tu elemento del chongo, ¿no? Que yo antes era del chongo, ¿no? Yo también traía un chongo así muy grande y como que hay una hermandad que se genera al ver un güey con chongo, ¿no? Porque tú sabes lo que es tener que cuidar el pelo y poder tenerlo como bonito arriba y parece como que recién me desperté, pero aquí hay una estructura, aquí hay un orden que se planeó el día de hoy. ¿Cuándo empezaste con el chongo, güey? Cuando, yo creo que desde hace ya como par de años, cuando ya tenía el pelo más o menos largo, que yo me iba a dormir así con el pelo suelto, despertaba como con pelos aquí en la cara y el pelo todo plano, y mi hermana era la que me decía, no, no, hazte un chongo de tal y cual forma para dormirte y entonces tu pelo queda como arriba y lo tienes bien cuidado para cuando te vayas a dormir. Porque luego si te lo pones acá te duele aquel cráneo, ¿no? También, sí, sí, si te lo amarras así aparte apretado, pues te empieza a dueler la cabeza muy cabrón. O sea, lo que pasa es que yo me empecé a dejar el pelo largo en la pandemia porque pues simplemente no fui a cortarme el pelo y llegó un punto en que ya había pasado como es umbral donde no está ni corto ni largo y se ve culero. Ya había atravesado el umbral donde ya otra vez estaba largo y dije, pues a ver hasta dónde llego. A la fecha no me lo he cortado ni una vez. ¿Y ya habías tenido el pelo así de largo? Así de largo no, pero ya había tenido pelo largo una vez en prepa, cuando era la primera vez que me dejaban llevar el pelo largo porque en secundaria todavía no se podía. Y luego otra vez en la carrera me lo dejé. ¿Y usaste chongo también? No, en esa... Bueno, lo intenté alguna vez pero no me lo sabía hacer chido. Ya, es que yo sí... No me quedaba. Yo sí me acuerdo el primer día porque también me dejé yo el pelo largo, más que nada porque quería sacar un libro y me puse de reto el no cortarme el pelo hasta sacar el libro y luego se acabó postergando mucho al punto en el que llegué a tenerlo muy, muy largo, güey. Y me acuerdo que en ese entonces era director creativo de una agencia y un día ya tenía el pelo demasiado largo y dije, puta, güey, ya se me hace conveniente ponerme un chongo. Pero no quiero ser el vato del chongo. Y me acuerdo estar sentado en mi carro en el estacionamiento y decir, no, pues está bien, y ya me hago el chongo y me acuerdo que paso y siento que fue como un antes y un después esa decisión, ¿no? Del día que te empezaste a hacer el chongo. Lo que pasa es que es mucho más conveniente porque no tienes el pelo. Y digo, yo por lo menos que tengo el pelo chino y como muy voluminoso. Sí, en tu casa está más cabrón. No mames, si me hago una coleta, güey, aquí me empieza, es como tener una cobija en la parte de atrás, en el cuello, y con este pinche calor, como que solamente me está sudando el cuello todo el rato, tener el pelo suelto, lo mismo, porque aparte, o sea, me empieza como a tapar la cara, se me mete en la boca, o sea, yo estoy de repente comiendo y... Sí, se te va el pelo. Entonces esto es lo más cómodo que hay. Pero tú sientes que te cambió así como dos, tres tu imagen, digamos. Sí. O sea, como la personalidad que imprimías cuando tú llegabas a su lugar es, ay, el señor del chongo, o sea... Sí, digo, también era porque me veía más desaseado. Digo, no, ahorita no es como que me voy muy desaseado, honestamente, pero creo que sí mejoré un poco, güey. Porque para mí el 2021, que fue justo también cuando tú empezaste, ¿no, más o menos? Sí, sí, sí. Yo no empecé ahí, pero ahí fue donde más creció el podcast. Sí. Y vi que había un área de oportunidad grande por pandemia y me dediqué 100% al proyecto que me desatendí. O sea, me desatendí físicamente, incluso subí de peso y la chingada como que era. Eso pasa, sí, sí, sí. Entonces mi imagen cambió a ser un güey más... Me asociaban mucho con la mota, por ejemplo. Imagina que también te pasa, güey. Sí. Sí, sí, sí. Y más por el cine. Pelo largo, barbón, me dedico a ver la tele, estudié en la UNAM, o sea... Y o sea, sí, pero tampoco es decir que digas, ay, ese bicho drogadicto, que no, soy... De hecho, soy un pachaco bastante mediocre, comparado con varios amigos míos que no se ven así de pachecos. Entonces, sí. Yo igual, yo la neta es que fumo muy poco, güey, pero sí, pues noté que se me asociaba mucho a la imagen del pacheco y la vez dije, ah, pues bueno, abracémoslo. De hecho, me asocié con Parades justamente por... Aprovechando la... Ajá, porque si era algo que con lo que se me iba a asociar independientemente si quisiera o no. Yo aquí sigo esperando mi mucho patrocinio, ¿eh? O sea, yo aquí sigo esperando mis gomitas o así, a ver qué pedo. Un porrito o algo así. Algo, no sé, o sea, yo sí jalo a fumar en un en vivo, yo no sé, ¿se puede eso? No se puede. Sí, podemos fumar. En un podcast podríamos fumar. En un podcast sí se puede, ¿no? Sí, la siguiente es nos echamos un... Porque hay formatos donde creo que te lo banean un poquito, ¿no? El video. Sí, digo, YouTube se supone que también, pero aquí encontramos técnicas de edición para que no salga tanto el podcast. Ah, buenísimo. Ok, ok. Pero es raro, la neta, yo creo que he fumado como unos cuatro o cinco capítulos, así fumar en el capítulo. Sí. Y estar así, haber fumado antes de grabar, también muy poco, yo creo que unos quince veces de cuatrocientas. O sea, no es... No es tanto... Pero tú, por ejemplo, cuando estás, Pacheco, ¿tú eres funcional? O sea, tú, digamos, ¿eres capaz medio de chambear y de hacer cosas estando drogadito? Depende, güey. O sea, hay cierto tipo... Hay un nivel en donde sí es óptimo y luego ya llega un punto en donde me manda a la verga. Pero hasta la fecha nunca me ha pasado que se me pase tanto al punto en el que ya vergas. O sea, esto es inusable. Ajá. Porque yo, o sea, yo tengo muy claro que... Igual, dependiendo del tipo de marihuana que estoy fumando, puedo volverme una persona muy simpática como puedo volverme muy antisocial. Claro. La que me vuelve una persona muy simpática me vuelve... O sea, bueno, qué diversión. Podemos estar aquí horas hablando y comiendo pendejadas y... Sí. Ay, qué divertido. Pero para propósito de hacer, digamos, algo que vaya más allá de solamente hablar, me cuesta como bastante trabajo. O sea, me cuesta concentrarme para escribir o para leer. Una vez me intenté subir al escenario habiendo fumado y... Y no se le chido. Porque por mucho que pienses que a lo mejor es subirte a hablar, que pues sí, técnicamente eso es lo que estás haciendo, hay como cierto nivel de concentración y de como disposición con el público que yo me sentía completamente aislado y que nomás no estaba conectando porque te cambia como el ritmo... El ritmo mental te lo cambia, ¿no? Y ahí sí que dependes completamente de estar como en sync con la audiencia. Pasa también que te concentras tanto que es como si te pusieras unos audífonos para monitorear audio, pero que tuvieran como un delay, ¿no? Ah, puta. Entonces, es bien difícil hablar. Te pasa como algo... Bueno, a mí me pasa algo así, pero eso sí se me pasa a la mano. La neta es que... El último capítulo que fumé yo creo que fue en el de Oscar Burgos, que ahí sí fumamos, la neta es que bastante. Y de puro pedo, no comimos una gomita, güey, que yo me las anticipé. Dije, güey, si como una gomita me va a quedar inserrible. No, sí, no. O sea, el güey me dejó una gomita en el podcast porque él traía y me la como como un día después yendo a un bar. Y esa vez que fui al bar, güey, también me dio esa como... Pues es como algo antisocial, ¿no? Te da como una especie de paranoia, de nadie me habla, estar en mi pedo, como que es... Y empiezas a pensar como se estarán dando cuenta del antisocial que estoy siendo. Seguro no, pero uno está como muy clavado de ¡Ay! Es muy importante lo que haga a continuación. Sí, sí, sí. Me tocó verte ahora que estaba estudiando en la mañana, hablando y retomando todo el tema del pelo en los Oscars, entrevistando a Jamie Lee Curtis. A Jamie Lee Curtis, sí. No, ese día sí se jugó a... Sí, porque aparte, me acuerdo que fue todo un tema, ¿no? Cuando me empiezan a explicar qué pedo con la etiqueta de la alfombra, a mí me gusta mucho inventarme para cualquier evento, ¿no? O sea, como que yo justo estaba pensando... Yo estaba pensando como, no mames, voy a ir a los Oscars, quiero un traje... ¿Sabes? Si se quiere un pedo así de colores, un traje escandaloso, quiero algo que llame la atención. Pero me dijeron que en ese formato, como reportero particularmente, sí hay como una etiqueta un poquito más rigurosa donde tienes que... Pues eso, tienes como que llevar un smoking un poquito más tradicional. O sea, no hay libertad creativa. No hay como tanta libertad. Además, tomando en cuenta que estás en un espacio muy apretado, estás en un cuadro de un metro por un metro junto con otro reportero y una cámara y a tu espalda tienes otra reportera y del otro lado tienes otro. Entonces, como que tampoco hay mucho espacio para producirte algo así muy escandaloso. Pero entonces me acuerdo que me dijeron, no, tu smoking va a ser este, una cosa más sobria, un trajecito azul, no sé qué, órale. O sea, tú le querías meter algo más cabrón. Yo dije, no, déjenme a mí conseguir. O sea, le dije, conozco a un par de vestuaristas que me pueden armar algo así muy mamalón. Y me dije, no, calma. O sea, relájate, no vas nominado mamón o vas a entrevistar. No le quieres protagonismo. Ajá, entonces fue, órale. Pero con el pelo, justo ya pensando justamente en esta sobriedad, yo dije, bueno, seguramente me tendría que hacer una coleta o algún chongo así como bien recogido y tal. Y a la mera hora, ahora sí que de parte de la producción de Azteca pensando un poquito en estrategia, dijeron, no, nos hace más sentido que vayas con el pelo suelto. Porque lo que queremos es justamente jalar gente que caiga a entrevistar. Si va a haber alguien, o sea, como animales que somos, que de repente alguien reacciona a ver esa pinche mata así de pelo y por eso se acerque, es una entrevista que conseguimos gracias al pelo y pues ese momento ya ya lo ganamos para nosotros, ¿no? Entonces en la mañana fueron los de peinado y maquillaje y me agarraron así como chino por chino a como darle unas vueltecitas extra para que... Ah, o sea, te lo esponjaron más, güey. Sí, para que quedara como bien desenredado y... Sí, porque yo te vi de espaldas y era que a la madre, güey. No, no, no. Ese día yo andaba con mi pelo de Rapunzel así mal pedo. ¿Y funcionó la estrategia? Pues mira, sé que el momento específico de Jamie Lee Curtis que es el que mencionas, yo estoy convencido de que parte del por qué me reconoció tuvo que ver con el pelo. Ya. Porque cuando la entrevisté en México pues yo traía el pelo suelto, ese día traía el pelo suelto pero todavía más volumen, entonces... Ahí le mencionas, ¿no? Que ya la habías entrevistado. Ajá, y ella llegó a decirme como yo te conozco, entonces yo estoy seguro que ese yo te conozco, le di como un aire de no sé cómo te llamas pero recuerdo más o menos tu cara y el pelo sobre todo. Claro. Entonces el pelo me ayudó. Si yo hubiera traído el pelo corto recogido, es posible que no me hubiera dicho nada de eso. Sí, claro. Te vuelves más memorable, ¿no? Te vuelves... Es que es eso porque pues sí llama la atención. Sí. O sea, no cualquiera trae una pinche mata así. Es que llevo tres años y medio sin ir a una peluquería. Sí. Yo cuando me corté el chongo pensé un poco esa que verga. Es como que también es un elemento distintivo que ya tenías. Pero pues yo sí dije, cumplí 30 y dije, se tiene que quedar en los 20 el pelo. ¿Tú qué ya tienes? 29. Culó 30 en enero. Chingados. ¿Y qué pedo? ¿Le va a estar pa' largo? No lo sé. O sea, ahorita la verdad todavía no me lo quiero cortar. Más... Un poquito por ese pedo, ¿no? Porque ya también hay una asociación de imagen que sí igual y me lo recortaría un poquito, ¿sabes? Para así mantener esto, pero bajarle de huevos unos centímetros porque ya, enough. Pero sí algún día tengo ganas de cortármelo nada más para poder otra vez jugar con pelo corto. Sí, sí, sí. Porque qué comodidad también, o sea, el no tener que bañarte y secarte el pelo con una biche playera en la cabeza. No trabajé tanto en todo ese pedo. En hacer ejercicio también es un pedo con pelo largo, güey. Corres, yo jugaba a fútbol y era un desmaye, me tenía que poner como cuatro ligas, güey. Sí. Era terrible, la verdad. Justo en los Óscares, a mis espaldas, no se alcanza a ver en la cámara porque está como muy encuadrado el pedo a que solo se vean los reporteros del canal, pero a mis espaldas había una reportera, no me acuerdo si era como de Hollywood Access o de E! Entertainment o de algún canal de allá, una reportera que traía un vestido, un vestido así precioso como con brillos y no sé qué, y que traía como unas piedras, o sea, como que el vestido le salían de pronto como unos pedazos que parecían como formaciones rocosas, que eran como medio cuarzos o diamantes o un pelo así. Ella sí se inventó bastante más. Y el caso es que pues estas pinches cosas como de piedras las tenía por todos lados en el vestido y nosotros a cada rato chocábamos espalda con espalda porque apenas había espacio para que se viera en medio el actor al que estábamos entrevistando. Entonces, yo más de una vez de repente como que estoy recargado hacia atrás, espalda con espalda con esta señora, me hago hacia adelante y siento como un jalón de que mis pelos se estaban enredando en las piedras de su pinche vestido y entonces yo más de una vez me hice para adelante. O sea, ella se llevó la mitad de mi cabeza. Ahí había pelos. Cuando ella regresó a su casa de repente vio, what the fuck es de eso? Estoy seguro que sacó mechones y mechones y mechones porque se llevó un resto de mi cabeza. ¿Y cómo llegaste a los Oscars, güey? De milagro, un poquito. Justo el otro día me escribió este Cacho Cantú que el güey me escribió para otra cosa y justo vimos que el mensaje anterior que él me había mandado era, ¿qué onda, güey? Oye, una amiga de Teva Azteca te está buscando para una cosa de los Oscars. ¿Le puedo pasar tu contacto? Ese fue el último mensaje que nos habíamos mandado. O sea, apenas el otro día caímos en cuenta de que un poquito fue gracias a él que llegué a ese pedo. O sea, ese fue el primer dominó que se cayó. Ese fue el primer dominó que se cayó porque resulta que de Teva Azteca ellos andaban buscando a alguien que tuviera que ver con redes y con chamba. Por ponerlo en términos como muy generales de televisión, querían a alguien que apelara con un público más joven, ¿no? Con los chavos. Y pues pensando justamente en mi actividad en TikTok en que ahora sí que he cubierto los Oscars desde mi trinchera hablando de los nominados y hablando del resumen de la ceremonia. Ellos tenían ganas de trabajar conmigo pero querían directamente mi contacto. O sea, querían a alguien que consiguiera como mi número directamente para brincar cualquier otro canal. Obviamente lo vi con mi agencia, digamos todo como en forma y en orden así legal pero querían llegar directamente conmigo para asegurarse de que yo estuviera disponible y que tuviera yo el interés de ir con ellos. Entonces pusieron a una chica que se llama Jimena que trabaja ahí en Azteca a dar, ahora sí que ella le escribió a todo mundo preguntando ¿Quién tiene el número de este güey? ¿Quién tiene el número de este güey? No sé cómo pero eventualmente dio con Cacho que le pasó a mi contacto y me escriben y yo estaba a punto de yo estaba a dos de firmar con otra con otra cadena yo iba a ir con TNT a cubrir los Oscars pero desde Xcaret o sea como que iban a hacer una fiesta para influencers donde iban a pasar los Oscars y yo iba como a hostear ese evento iba a ser como una cosa de gala pero en el calorcito y qué sé yo y yo estaba nada de firmar este pedo porque la idea era como irme introduciendo un poquito a la cobertura de los Oscars para ver si el siguiente año ya me llevaban ahora sí a Los Ángeles pero de repente apareció Azteca y directamente me dijo te llevo a Hollywood hoy ¿Esto qué año fue? ¿Fue el año pasado? Esto fue este año Fue en 2023 Esto fue en marzo Ah ok acaba de ser Yo creo que a 2021 No yo todavía o sea los Oscars de hace dos años pues yo los vi en mi casa viendo con mis papás todavía y subí un par de videos ahí en TikTok que apenas empezaba yo a hacer contenido Un año más tarde también vi los Oscars en casa de mis papás tampoco hubo ninguna cosa como ninguna oferta digamos de ningún canal de cubrir nada me habían invitado por ahí a algún evento a verlos en una sala de cine pero dije yo quiero verlos o sea qué hueva vestirme para ir al cine o sea yo quiero prefiero verlos aquí que estoy tragando a gusto y por fumar y no sé qué Sí yo tampoco nunca he entendido tantos esos eventos güey O sea está padre un ratito pero dura tres horas y pelo en la ceremonia o sea no Sí yo no lo entiendo sé que hay gente que lo disfruta porque también hay eventos así para ver el Super Bowl para ver como que hay hay juntadas para un evento en otro lado pero yo no lo entiendo tanto Lo del cine por ejemplo saber el Super Bowl en el cine entiendo una pinche pantallota pero yo no jalo o sea yo prefiero prefiero verlo con una tele más pequeña pero estoy de pie con unas chelas y si hay un asador ahí por medio Tienes tu año eso güey Tener tu año Sí, sí, sí entonces me acuerdo que ese sí y fue el año de la cachetada de Will Smith que eso yo lo descubrí desde casi mis papás y estuve grabando videos de cada premio que se hacía yo ese día de los Oscars me acuerdo que o sea mis estadísticas en TikTok se fueron a las nubes así de que subí como subí como 18 videos ese día porque cada premio yo grababa así como el punto en el momento que le iban a entregar y decían and the winner is y yo decía la película y luego el actor decía esa misma película entonces como que la tinea prácticamente todos los premios y fui subiendo videos de eso y encima fue la cachetada de Will Smith entonces luego subí una reacción al respecto subí al final como un resumen de o sea nunca había tenido un video que se me viralizara tan rápido como la explicación de que había pasado con Will Smith lo trepo así terminandito los Oscars subo el video en menos de una hora llevaba un millón de views en menos de una hora que yo dije ¿cuántos tienes ahorita en TikTok? como 10 millones ahorita 10.7 millones entonces te digo toda esa cobertura fue como completamente casera entonces yo tenía la esperanza de que este año siendo ya como el tercer año digamos de Oscars donde ya me agarraban haciendo contenido sobre cine pues ya que hubiera algún acercamiento alguna invitación para ir dos semanas antes de los Oscars lo más cercano era esto de deténete pero no había ningún prospecto real de ir a ver la ceremonia o de estar cerca de Hollywood yo dije bueno igual el año que viene pero semanas antes de que fuera la ceremonia me contactaron de Azteca y se armó el deal y te fuiste para allá y me fui para allá ni pasaporte tenía todavía porque estaba en renovación y no me lo entregaban todavía y yo firmé decía huevo voy y no llegaba no mames y pasaporte y no necesitas un tipo de visa raro o algo así o sea de trabajo lo que pasa es que yo entro y esto si es legal eso que hago yo tengo doble nacionalidad soy mexicano y aparte soy español y entonces Estados Unidos entro como europeo y ahí no necesitas visado no es mucho más fácil porque aparentemente o sea como que si bien es si es pasaporte europeo en Estados Unidos dicen ah sí sí pero si eres mexa si eres mexa eso no tú si te quieres quedar entonces sí yo estoy sacando ahorita el pasaporte portugués digo la neta nunca he ido a Portugal pero o sea me explicaron porque Monterrey tiene una historia muy cabrona el norte del país pero específicamente Nuevo León de muchos judíos que emigraron de la península ibérica a Nuevo León y está bien cabrón vino un vato a explicarme la historia de por qué pasa eso y básicamente cuando los españoles vienen a conquistar a México pues generalmente se iban al centro del país y al sur porque eran tierras más fértiles entonces se dieron cuenta que el norte no estaba habitado entonces en un principio solamente dejaban a españoles que tuvieran una ascendencia de no sé cuántas familias católicas seguidas para poder emigrar entonces para incentivar que la raza se vaya al norte a muchos judíos les dicen oye si te convierta el catolicismo te damos chance de irte a México y si no pues te matamos o te vas a quitar a la verga porque no te queremos entonces se genera este concepto bueno tampoco era una oferta así que digas como me la voy a pensar y aparte era irte al desierto a ver a qué chingados te encontrabas entonces se generan muchos cripto judíos y se supone que como apología o como disculpa se generan como que estas maneras de sacar nacionalidad para regresar a la península ibérica entonces España y Portugal hacen lo mismo es otro episodio en el que de repente hubo un grupo que quiso mandar judíos al desierto porque eso es un factor común en la historia o sea eso no entiendo la fascinación con pues wey la letra si es una historia o sea eso si como comunidad como porque el ser judío tú dices ah pues es solamente una religión no ya cabe también como digamos dentro de una cosa cultural así como podría ser una etnia por la historia justamente que tienen y que pedo tienen una historia muy fascinante o sea a nivel así la historia de la humanidad de los últimos 5000 años madres si no mames y yo no sabía eso de Monterrey entonces tú digamos tienes ascendencia que tiene que ver con esto tengo ascendencia es que wey es un desmadre porque pues toda esta madriera que en Monterrey se casan entre primos ajá era real antes wey o sea si era mucha de la historia de Monterrey viene de las mismas familias porque no había escasez de personas claro los garza garza y los treviño treviño entonces existe un familiar wey un vato que al parecer es pariente de no sé te voy a inventar un número por el 80% de los rágidos y gracias a ese cabrón que fue sacado por la inquisición no por la inquisición sino por la corona ajá de española o de la península ibérica este gracias a ese vato todo mundo puede no todo mundo sino todos los que están relacionados pueden aplicar a esta nacionalidad obviamente hay un filtro económico muy grande porque pues es un proceso caro verdad sí claro también nada pendejos la realidad es que lo están haciendo para traer gente joven y que tenga dinero y que quiera trabajar y que quiera trabajar allá porque tienen un problema muy grande en ese sentido por allá en tu caso tú eres vasco el apellido es vasco digo mi familia tengo un poco de todo pero sí o sea digamos el apellido de parte de mi papá es vasco y el apellido de parte de mi mamá que es Vargas si te vas más atrás el apellido tiene como origen más hacia Medio Oriente Arabia etcétera sabes como que la palabra Vargas tiene que ver digamos con esa otra ascendencia que pues al final de cuentas la historia de España está completamente mezclada con eso o sea es muy complicado encontrar a alguien que solo sea español sabes que previo a la conquista pues hubo todo igual una mezcla ya con el Medio Oriente y demás pero justo en mi caso como mis abuelos prácticamente todos migraron de España a México durante la guerra civil de España como refugiados que eran acá en México salió después como una cosa donde ellos podían conservar su nacionalidad española y cuando tenían hijos esa siguiente generación podía a pesar de nunca haber pisado España podían acceder también a la nacionalidad ¿esto quién perdón? mis abuelos o sea mis abuelos digamos ellos nacen en España llegan a México durante la guerra civil y entonces cuando tienen hijos eventualmente sus hijos pueden heredar la nacionalidad española y eventualmente yo ahora sí que como que es esa misma cadenita donde mi hermana y yo heredamos la nacionalidad sin haber nunca siquiera pisado España ahorita ya fui un par de veces pero fui años después de tener el pasaporte y la neta para lo que es un paro es justo para entrar a Estados Unidos que es una mamada que exista el visado la neta es una mamada pero o sea como europeo tú lo único que tienes que sacar es un permiso que me da risa que las siglas son esta entonces sacas la esta sacas esta que te cuesta o sea sacas esta pero te cuesta que son como 20 dólares pagas una vez y te dura dos años y te la dan así al día ni siquiera es un trámite das fila en internet y te la dan y con eso entras y ya y es como yo lo veo y digo que padre mi caso pero que mamada que uno tiene que hacer una pinche cita para dentro de año y medio para sacar una visa para ver si le dejan entrar a cabrón también el tema de trabajo es como un tema bien ambiguo porque yo he ido a Estados Unidos y por ejemplo el año pasado fui y grabé podcast en los Grammys en los Latin Grammys y no se está como en este limbo de es trabajo y es no digo por seguridad yo estoy tramitando ya mi visa de trabajo para no meterme en pedos porque no quiero pedos si no yo lo mismo estoy como viendo que onda para poder llegar digamos legalmente a chambear pero es un pedo porque se tarda un año ahorita yo estoy en dos trámites que son larguísimos en la de Portugal que también se tarda un putazo y en la de trabajo de Estados Unidos que también llevo ya meses esperando estoy como que en esos dos para porque si un objetivo para mi también es abrirme más a este público en Estados Unidos hay un mercado obviamente latino muy grande pero también me gustaría conocer gente y hacer podcast en inglés ya hice el primero con Drake Bell en tu caso Vicky grabaste con este Michael B. Jordan o la estoy cagando si lo entrevisté con Creed eso he hecho varios horas así que la parte de los junkets o sea de reportajes ya directamente de voy a cubrir el estreno de una película y entrevisto al elenco entrevisté a Michael B. Jordan por el estreno de Creed entrevisté a prácticamente todo el elenco bueno buena parte del elenco de Oppenheimer entrevisté a Christopher Nolan a Matt Damon a Emily Blunt a Robert Downey Jr entrevisté al propio Christopher Nolan entrevistaste a Nolan entrevisté a Nolan esa fue solamente como en cortito fue en mesa redonda que le llaman habíamos varios reporteros y él pero no mames es que no he visto Oppenheimer lo que pasa es que la de Nolan esa no está en vídeo esa solamente se pasó a texto porque esa grabamos el puro audio y la sacó en formato texto el medio que me mandó a las entrevistas en vídeo estuve con Killian Murphy y con Matt Damon y Emily Blunt que también esa es otra otra presencia importante la de ese señor ese güey ese güey se me hace como que tiene una personalidad muy enigmática no está en redes sociales güey vi Peaky Blinders me gustó mucho sale en Inception también ese güey el güey sale prácticamente en todas las pelis de Nolan o sea también es el espantapájaros en las de Batman este en Interestelar salía no me acuerdo creo no porque el vato le tira había una entrevista que el güey le tira a Florida a Interestelar a pesar de que era de Nolan y él no salía ajá sí pero en las demás estoy seguro que sí o sea en Tenet sale también este en Inception sale en las de Batman sale salen prácticamente todas las de Nolan así de de cierto tiempo para acá ¿qué tipo de series o películas te gustan a ti? sé que analizas casi de todo pero pero las vi un perdón que te interrumpo pero vi un video antes de que llegaras que al Chile rara vez me pasa que porque tienes una tenías como una serie donde comparabas distintas series sí en YouTube ajá entonces hiciste una de Sopranos de Breaking Bad de Bojack Horseman y de Mad Men y yo he visto las cuatro y dije no mames yo la verdad es que no veo tanto pero analizaste esas cuatro y hablaste mucho sobre el antihéroe sí ¿qué tipo de de series y películas a ti te gustan? creo que justo van un poquito sobre sobre esa línea o sea cuando tienen un personaje como ese porque casi todas estas o sea como que digo Bojack Horseman está como en el terreno de la sátira más o menos es un drama muy poderoso pero tiene como mucho esta parte como de parodia y de y justamente de comentario social versus Mad Men que estás hablando como de el equivalente en teatro sería como el de una pieza que es como este drama súper contenido que no es una tragedia que explota así hacia afuera contra Breaking Bad que sí se siente como la tragedia o sea es el viaje de este personaje que se deja llevar por su soberbia y luego cae por su propio peso entonces como que juegan con diferentes géneros pero todas tienen en común justamente un personaje un personaje complejo a mí me gusta una serie que de repente me pone a a empatizar con quien normalmente no empatizarías casi siempre tiene que ver con un antihéroe me gusta mucho el género por ejemplo del True Crime o cuando digamos porque ahí el género del True Crime digamos que es como la excepción a esta regla porque ahí sí como que casi no empatizas o sea ver historias como la de me clavé hace poquito con todo el rollo de los opioides con el Oxycontin y la familia Sackler y Purdue Pharma y todo ese pedo porque me vi la serie de Dope Sick me vi la serie de Painkiller que sacó Netflix y me vi como cuanta entrevista encontré de gente que solían ser pharma reps de Purdue Pharma y gente que trabajó para Purdue gente que desarrolló Oxycontin me clavé de repente con ese pedo y entonces son de esas pocas historias donde de plano no logro empatizar ni poquito con los villanos que son en este caso la pinche familia que inventó estas pastillas me gustan esas historias porque digamos la paso muy mal pero también hay la intención de ese tipo de piezas es antagonizarlos de esa manera claro sí, sí, sí por supuesto o sea mostrar justamente que son unos monstruos y que digamos me gustan ese tipo de historias porque son los pocos casos donde siento así pero generalmente me gustan las de los personajes que están atormentados por así decirlo y están tratando de hacerlo bien pero también se sabotean ellos solos o sea recientemente de lo mejor que ha salido es la serie esta de El Oso que es una de un cocinero que es una de un cocinero en Chicago que el güey era el mejor restaurante del planeta era el chef del mejor restaurante del planeta uno de los chefs número uno del mundo y deja ese trabajo para regresar a Chicago hacerse cargo del local de sándwiches de su hermano porque ese hermano se quitó la vida entonces el güey como que regresa y un poquito manera de homenaje no estuvo ni siquiera en el entierro entonces medio para respetar el recuerdo la memoria de su hermano decide hacerse cargo de su local de sándwiches poco a poco vas descubriendo que el bajita la mano siempre quiso eso que el no le interesaba formar parte de este mundo de la alta cocina le interesaba trabajar con su hermano que era como su ídolo pero todo digamos es como este viaje emocional donde el personaje sin decirte mucho porque claramente le está pasando mal claramente está atormentado se está desviviendo por tratar de mantener viva una cocina que está hecha un cagadero y ves lo que le cuesta a su salud mental mantener esto pero ves la pequeña satisfacción que hay cuando le entrega un platillo bien hecho a alguien hay como ese tormento digamos de un personaje que digo verga lo entiendo o sea yo me he sacrificado por algún trabajo así alguna vez y entiendo como esa sensación de que la vida es ingrata y de que la vida es injusta pero de querer hacerlo porque vale la pena historias así cuando conecto con el personaje eso es lo que más me gusta si ese tipo de disonancia que se da en tener estos antilleros estos personajes extraños también por ejemplo a mi me gusta mucho el cine de Woody Allen porque generalmente retrata personas buenas haciendo cosas malas y generas ese conflicto de no mames este wey me cae chido pero si se pasa adelante eso a mi me encanta que de repente cuando una historia neta bien te pone a empatizar lo soprano que de repente es el jefe de la mafia yo la vi la terminé hace como tres meses o sea la vi por primera vez y estuve bien cabrón porque la vi solo o sea no me perdí todo ese mame porque digo también la serie empieza en el 98 si no la serie tiene años estamos muy chicos tú y yo cuando empieza la serie pero la vi solo o sea la disfruté solo al final estuve solo nunca la comenté con ahí y se me hizo una serie eso totó no mames wey yo justo lo mismo o sea cuando sale la serie yo evidentemente no la seguí la empecé a ver cuando tenía como como 14 años una cosa así que me acuerdo que pues sabes un morro adolescente que de repente me empieza a fascinar este pedo de la mafia entonces yo esperaba algo como Scarface o una madre así empiezo a ver la serie veo que no va por ahí con todo y todo me está gustando pero nunca la terminé o sea como que vi la primera temporada ahí la dejé la tengo entera en DVD la serie y ahí como que la dejé y tiempo después durante la pandemia justo en 2020 ese primer año de pandemia me di mi maratón de los sopranos para verlo así completa y me cambió por completo o sea como que de repente entendí todo dije claro por esto esta serie está en el lugar en el que está coño o sea me tatué a la me tatué a Tony Soprano así de y luego aparte súmale soy harto fan así súmale toda la leyenda que se generó alrededor de Gandolfini porque fallece en el 2013 y aparte era un güey que yo me empecé a ver muchas entrevistas de él era un vato completamente opuesto a la personalidad de Tony era un vato extremadamente introvertido veías como el güey huía de la cámara y uno pensaría que era todo lo contrario o sea yo le creí su personaje y yo dije weá este acto el tipo hizo el tipo hizo un personaje como pocas cosas he visto porque hay un video por ahí hay un canal que se llama Nerd Rider sí es buenísimo y el güey tiene un análisis de una escena de los Sopranos sí 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 o sea qué escena era sí la he visto pero es una escena cuando Tony está contando es en la temporada 4 me parece que la temporada arranca cuando de la cárcel sale Steve Buscemi sí 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 que es un primo de Tony que también se llama Tony exacto que es un güey con el que resulta que Tony y el otro Tony cuando eran morros iban a formar parte como de un atraco o sea iban a llegar a asaltar a no sé quién a robarle a alguien a madrarse a alguien qué sé yo total que ese día cuando iban a llevar a cabo ese crimen el Tony de Steve Buscemi sí se lanza pero el Tony de James Gandolfini Tony Soprano por algo no logra llegar a ese día y ese día el atraco sale mal terminan arrestando al Tony de Steve Buscemi y lo meten a la cárcel y es a partir de ese día que pasa como 20 años en prisión entonces Tony Soprano se siente culpable desde siempre porque le falló a este primo suyo durante muchos años él inventó la historia de que cuando él iba rumbo a este lugar para cometerle crimen con su primo decía y cito que una bola de negros lo asaltaron esta era la historia que él se contaba como alimentando además como esta noción racista de claro es que esa pinche pandilla de no sé qué esa era como la historia que Tony Soprano le contaba al mundo y esta escena que describe el video de Nerdwriter es cuando Tony está sentado en el sillón de la sala de terapia y está con la doctora Melfi y que le está platicando justamente como es que tengo este primo que salió de la cárcel y empieza a navegar un poquito la culpa que siente de que quiere darle chamba y quiere tal sí pero Tony a ver cuéntame ¿por qué no estuviste ese día con él? porque una bola de negros no sé qué no sé qué y se empiezan cabrona que es Tony Tony relájate relájate cuéntame qué pasó entonces como que Tony de repente se empieza a medio hiperventilar empieza como a vulnerarse en este mecanismo ahí de la terapia la doctora le está sacando la verdad y confiesa por primera vez que no lo asaltó nadie no lo frenó nadie rumbo a este pedo el primer ataque de pánico que tuvo en su vida lo tuvo ese día y se desmayó y se pegó en la cabeza mintió que lo habían asaltado para sentirse como más alimentando igual esta imagen de macho de no, no, no es que me rompieron la madre pero vas a ver cómo los dejo mañana y por eso no fue entonces se siente culpable porque los ataques de pánico que es con lo que arranca la serie el primero que tuvo fue años antes y no lo permitió ir al crimen con este primo suyo y es una escena en la que sin decírtelo directamente ves como las diferentes capas de pensamiento del personaje de esta mentira me la estoy inventando para sentirme menos culpable esta me la estoy inventando para mantener una imagen de tipo rudo la verdad es esta otra donde soy vulnerable y débil y soy un ser humano sensible y todo eso lo navega y termina con Tony desmayándose pero es James Gandolfini dando una puta masterclass combinada con una escritura cabroncísima no, genios genios, genios o sea sí, sí, sí esa serie o sea incluso el análisis de por qué Tony va a terapia es brillante de hecho pues digo el final de la serie que deja justamente o lo dejan ya no dejan que asista a terapia se entiende por qué lo hace que era una manera de justificarse de incluso pues de cierta manera afilar sus armas porque era una persona que evidentemente era un experto en manipulación y era un psicópata sociópata no sé cómo no sé cuál de las dos sería pero sí, sociópata quizá no sé pero sí ese canal es muy bueno ese Nerdwriter es de los primeros canales que empezó a cambiar o sea es de los canales que yo sí veía películas porque veía que este bato tenía un video sobre una película por ejemplo vi la de Akira porque el güey tiene un video donde habla sobre la iluminación de Akira entonces vi Akira por eso y me acuerdo que vi la de vi la de vértigo en mi clase de cine y este güey también tiene un video analizando una escena de vértigo y te lo mapea como si o sea los movimientos y cómo retratan los movimientos de los personajes las distintas posiciones de poder a lo largo de la conversación es muy bueno el análisis de ese vato ese cabrón o sea justo también fue como uno de los que en los que me inspiré cuando empecé como a hacer mi canal porque pues el güey hace videoensayos o sea no es nada más una recomendación o una reseña aunque no tiene nada de malo hacer recomendaciones o reseñas coño yo las hago todo el tiempo pero el tipo agarra de pretexto la película o la serie o la obra de arte o la pintura o lo que sea y la aprovecha para sacar un ensayo de una discusión más compleja tiene uno todavía que sacó sobre tiene un par de videos hablando de Louis C.K que sacó de más previo tiene uno que dice que Louis C.K los comedantes son detectives morales ese es buenísimo ese pinche video porque aparte llega a partir de un chiste de Louis C.K que pone el momento como más ofensivo de esa rutina que sabían tener en él y después pregunta ¿es ese chiste ofensivo o no? ¿qué estamos preguntando cuando preguntamos si algo es ofensivo? y en lugar de solamente el hacer de un tajante si se ofende o no ofende provoca una discusión que eso es lo que a mí me gusta por eso creo que el tipo de historias que me gustan son las que creo que suscitan ese tipo de preguntas o sea si tú preguntas ¿Tony Soprano es un villano? a ver espérame ¿qué preguntamos cuando preguntamos que alguien es un villano? ¿qué queremos saber? ¿el qué hace o el para quién lo hace? porque de repente si es egoísta pero de repente vemos que también fue un poco víctima de su entorno pero de repente vemos que también es un hijo de la chingada pero de repente vemos que el güey está tratando de ser un mejor padre que lo que su padre fue con él o sea y entonces ves un sí pero 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 ahí ¿sabes? o sea como en esa complejidad está coño qué ganas de escribir algo como eso imagínate haber sido uno de los guionistas de Los Soprano no mames también el tener la capacidad de o sea creo yo que los personajes que se quedan contigo por mucho tiempo como Tony Soprano son esos personajes que te dejan como un sentido incompleto de que no terminó de que algo más pasó y te quedas con esa misma duda mucho tiempo o sea creo yo que ese tipo cuando menos a mí ese tipo de personajes me gusta mucho y no sé digo en cine por ejemplo ¿qué te gusta? ¿te gusta lo de David Lynch? lo que hace David Lynch ¿viste Twin Peaks? de repente se va muy experimental pero por ejemplo para mí Twin Peaks también se me hizo no sé si la viste nunca he visto Twin Peaks y me han dicho que es una cosa así para mí es lo mejor que tiene David Lynch de lo que he visto por mucho y también es de esos personajes que se te queda contigo por mucho tiempo o sea estilo Tony Soprano para mí el de Twin Peaks es este güey de se llama Dale Cooper el personaje en la serie este güey en Vía Real se llama sale en ¿sale un de Spirit House? sí, sí, sí ya sé cuál sí, sí, sí esa serie se vuelve una serie de culto porque es una serie que le empieza David Lynch y le empieza con una premisa que no te la quiero espolear pero luego como que la cadena de televisión se mete y lo intenta hacer revelar algo que él no quería revelar y se caga a David Lynch entonces sale de la serie y se queda el otro escritor y hace un cagadero o sea la serie en la segunda temporada es un cagadero y luego llega Lynch en la tercera temporada y rescata la serie de Twin Peaks y termina de una manera en la que güey pues la serie terminó en el 94 y se acabó una temporada hasta el 2017 o sea durante ¿qué eran? 23 años yo no sé cómo lidiaron con ese final que les habían dado de la temporada y luego en 2017 lo que salió en 2017 es la continuación de esa misma o sea es la temporada 4 sí 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 y luego sacan una película en medio güey que se llama Fire Walk With Me y salen libros y otras cosas que la neta la película está muy buena y en la película sale David Bowie como un personaje güey es una sí 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 esos son esos artistas que como que le daban su sello de su firma de calidad de algo o sea como que si David Bowie decía ahora le va a cotorrer con ustedes decías ah eso va a estar bueno sí porque aparte había de todo sabes así como salió en Twin Peaks salió en Zoolander ya nunca he visto Zoolander la primera de Zoolander sale David Bowie digo sale en una escenita ¿cuál era la de Zoolander? la de Zoolander es esta de Ben Stiller y Owen Wilson que son modelos ya ya sé cuál es y que hace la mirada que no puede voltear para la derecha sí 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 no sabe que salía hay una escena en la que sale porque de repente se van a retar Ben Stiller y Owen Wilson como una competencia de pasarela y de repente el juez sale de la nada David Bowie es como de I think I can be of assistance y se quita los lentes y él va a ser el juez del concurso de pasarela por alguna razón entonces como que David Bowie es el tipo de persona que si yo veo que él dice ahora le va convivo contigo digo se ve que Ben Stiller ha de ser da toda madre porque David Bowie le dijo sí una vez cuando estábamos empezando cuando pues sí cuando estaba empezando en este contenido una de las primeras conferencias que tuve fue en Nueva York con un güey que se llamaba Adelio se llama Adelio le mando saludos y el güey me contrató para una conferencia en Nueva York que él quería hacer en una comunidad guatemalteca que vivía en Nueva York entonces en ese entonces yo estaba como que empezando estaba recién graduado y un muy buen amigo que se llama Farid Diagnosis lo conoces también le gustan mucho las películas de hecho tú y él hablando de películas sería una joya porque los dos son cinéfilos bien cabrones y de hecho este vato como que es mi recomendación constante de cine siempre que no sé qué ver le pregunto a este güey total este vato todavía no empezaba ni siquiera a hacer contenido y el güey hace cuenta que este vato me comentó en una foto de Instagram que me quería invitar yo no la neta es que nunca leo comentarios no contesto mensajes entonces este vato como que tirándome paro pero a la vez como que queriéndose sumar al evento le contesta a este güey y total nos vamos los dos a la conferencia en Nueva York damos esta conferencia porque el güey también hacía conferencias de una marca de zapatos en un lugar con puros guatemaltecos la neta estuvo bien chingón pero luego fuimos a Woodstock y en Woodstock acabamos conociendo un mexicano güey que tenía una hija y la hija era amiga de la hija de David Bowie entonces acabamos en una fogata en Woodstock cenando s'mores con la hija de David Bowie David Bowie tenía yo creo que un año de muerto seis meses de muerto y nada más güey es una experiencia muy extraña que me hiciste recordarla pero sí David Bowie definitivamente es un sello de que algo bien se hizo era un ser humano aparte ese güey ¿has visto esta entrevista que tiene donde habla del internet? no le preguntan en pero te hablo de lo mejor creo que eran como los noventas o algo así y le preguntan como a David Bowie sobre qué pedo con el internet y el güey medio arranca con un chiste diciendo como esto no es una herramienta dice this is an alien life form pero empieza pero empieza de repente a hablar como de una bola de posibles implicaciones que tendría el uso del internet y cosas las que afectaría y alguien le dice como para de mamar solo nos sirve para mandarnos correos a lo mejor el correo se ve afectado pero ya y David Bowie tenía como este insight donde dijo no 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 va a cambiar la forma en que consumimos esto y esto y esto corte a 20 años después y sí o sea cada cosa que dijo era como y de nuevo no es que el tipo fuera un no es que tuviera una premonición es que tenía como esta sensibilidad para entender las cosas y decir a ver estoy viendo estas piezas va a pasar esto tiene sentido sí o sea solo era un tipo que veía como el espectro completo ¿crees que el AI hoy en día es ese próximo internet? ¿qué crees? ¿el AI? ajá la inteligencia artificial no lo sé ¿has experimentado con inteligencia artificial? no yo me he clavado mucho últimamente y a la madre lo que puede llegar a ser a mí honestamente me da un poco de miedo o sea si hay una parte en la que digo ay ¿qué estoy haciendo? sí pero ¿qué has hecho? o sea que como de arte de inteligencia artificial o como de créame un arte de no sé qué o he experimentado en un principio lo que quería hacer era hacer un Roberto AI un Roberto virtual ¿no? entonces lo que había hecho es había experimentado con un programa que era un procesador de voz que tú le subes samples de tu propio audio y emula una voz muy parecida a ti entonces tú le pones texto y habla con tu voz y luego también había experimentado con un programa que se llama DID que es un o sea tú tú con ese archivo de audio que genera tu emulador de voz tú animas a un render digital y ese render digital puede ser una persona o puede ser tú mismo entonces quería ser un Roberto virtual porque mi idea era que si el día de mañana llegaba una marca conmigo y me decía oye güey no quiero hacer una historia de anunciando una marca de cervezas una marca de agua yo les dijera oye sabes que está bien pero te lo puedo hacer Roberto virtual o Roberto físico obviamente Roberto físico te va a cobrar más que Roberto virtual pues si no quieres tanto budget pues te lo hace y Roberto virtual te lo hace feliz Roberto virtual dile que qué rica la cerveza no sé qué es hacer como una segunda división no sé cuenta de contenido acá güey lo dirías de mamada pero ahorita lo estaba pensando y luego en lo que menos me tardo a veces es en redactar mis videos luego la grabada y la editada es más pedo o sea si hubiera como una herramienta así de eso tengo un Ibarreche virtual y con dos le paso el guión eso en papito replícalo ahí está no has hecho guiones de tus análisis con ChatGPT no o sea ni siquiera como base a ChatGPT me he metido así como una vez nada más como a ver oye a ver escríbeme un tal y ya ChatGPT tiene un defecto muy grande que es que tiene una fecha de corte en septiembre del 2021 entonces para Barbie para Oppenheimer no te hubiera funcionado pero si analizas películas de los 90 los 2000 te hace un análisis bien cabrón y te hace un análisis muy cabrón personalizado hacia ti porque tú le puedes dar en el prompt las características que tú quieras que tengas análisis por ejemplo yo por ejemplo leo libros y hago mis anotaciones o sea yo en una aplicación por ejemplo siempre que leo un libro tengo una nota en una aplicación que se llama Google Keep y tengo por ejemplo no sé ahorita estoy leyendo este libro que se llama Quiet y aquí es de cuenta que tengo todas las notas de lo que me ha gustado del libro entonces una vez que termine de leer este libro le puedo pedir a ChatGPT oye hazme un análisis del libro Quiet de Susan Cain considerando estos apuntes dos puntos y le pones tus apuntes o sea considerando esto que yo noté regálame un análisis más insightful te lo sintetiza y es o sea en lugar de verlo como algo ajeno a ti es algo que realmente lo sientes como tuyo porque son tus mismas ideas pero hechas de una manera mucho más cabrón entonces en tu caso pues güey tú le puedes dar las materias primas de las ideas que se te ocurren y te las estructura de una manera que te funciona bastante bien es una güey digo Farid por ejemplo que está haciendo muchos análisis de película él también se mete mucho en inteligencia artificial y mucho de lo que hace hoy en día es por inteligencia artificial en el tema de edición este podcast por ejemplo lo edita AI ¿en serio? sí, sí, sí sacaron un plugin que se llama Autopod que es un plugin que autoswitchea las cámaras que lo que hace es que analiza yo grabo el podcast lo grabamos en estéreo o sea tu audio está a la derecha y mi audio está a la izquierda entonces lo ponemos en Premiere separamos los tracks analiza los dos audios entonces hace cortes imagínate que los dos hablamos al mismo tiempo hace cortes de quién le va a dar la cámara en función a quién se va a quedar hablando más tiempo porque ya analizó los audios claro si yo de repente meto nada más un claro y ya o sea me quedo callado nada más meto una palabra no va a cambiar a mí no lo va a cortar pero si de repente ya me robé la palabra y empiezo yo a hablar ahorita la cámara ya me está viendo a mí sí, es una mamá lo que hace güey por ejemplo para los jump cuts que son los para quitar los silencios también ese mismo plugin te lo hace de una manera muy cabrona ¿cómo se llama? el plugin se llama Autopod Autopod es un plugin de Premiere digo estamos hablando de un nicho muy pequeño pero en general el potencial que tiene es que es eso como herramienta para ese tipo de cosas sí o sea yo alguna vez lo platicaba tengo un compa que es programador que de repente le pide como el código base digamos lo que es de web a redactar se lo pide a chat GPT o se lo pide a cualquier como sistema como ese le arroja el código y el que sabe de programación ya corrige lo que ha de corregir porque obviamente lo que le arroja no es perfecto claro pero digamos es alguien que sabe de esa disciplina ahorrándose una chamba de tres horas y la hace en diez minutos para ese tipo de cosas órale el tema yo o sea me he clavado más como investigando acerca de inteligencia artificial en el contexto de la huelga de guionistas y de actores que hay ahorita que es toda otra historia o sea recién acaban de pasar una ley en Estados Unidos donde ya el contenido escrito por inteligencia artificial no se puede registrar como propiedad intelectual o sea si yo le pido a chat GPT que me redacte un guion de una película yo puedo usar ese guion para lo que yo quiera pero no puedo yo registrarlo como mi propiedad intelectual entonces si yo produzco una película con ese guion y de repente tú quieres usar ese mismo guion para lo que tú quieras puedes usarlo y no me tienes que pagar un peso a mí nunca entonces es digamos es un buen paso digamos como en defensa del trabajo del guionista pero mi pregunta es ¿se debe defender ese trabajo? o sea ¿qué tan diferente por ejemplo son los taxistas quejándose de Uber a algo así? entiendo que hay una crueldad de dejar a la gente sin trabajo o sea esa parte creo que se tiene que pero también o sea del otro lado de la moneda es frenar una herramienta que evidentemente hace un gran trabajo güey yo reactivé mi blog o sea yo empecé en internet en el 2009 con un blog escrito y luego lo dejé porque empecé a hacer videos me di cuenta que la verdad es que la gente no leía tanto entradas de blog y lo reactivé hace dos semanas y estoy publicando blogs o entradas de blog diarios y las entradas de blog son en colaboración con inteligencia artificial yo le doy la materia prima yo le doy las ideas y desarrollo artículos güey que tienen que ver con mis ideas pero de una manera mucho más estructurada que es un trabajo que hubiera hecho un escritor si lo hubiera pagado o sea que tanto es frenar yo mira o sea entiendo un poco entiendo un poco como el dilema digamos porque pues a final de cuentas si la herramienta va a poder hacerlo porque la frenaríamos yo lo que pienso es a lo mejor una herramienta eso tú le puedes dar cierta materia prima y te lo puedes estructurar de tal forma haciéndose de otra información para construirte una historia pero una historia que nunca se ha contado una historia que tiene como un enfoque nuevo no en cuanto a estructura de la trama no en cuanto al que pasa anecdóticamente sino si yo voy a ser el nuevo Lo Soprano el nuevo Breaking Bad el nuevo Bo Jack Horseman el nuevo Lo que tú quieras va a haber un insight que yo como individuo como ser humano tengo que le voy a imprimir esta historia el viaje del personaje puede a lo mejor ser el mismo que ya hemos visto mil veces pero va a haber una cosa en el cómo sucede esa historia donde yo hasta ahorita creo que no hay una máquina que lo pueda hacer hasta ahorita no porque digamos que si es una máquina que se alimenta de cosas que ve en el si es una máquina que se alimenta de otras series que ya fueron escritas solo se alimenta de eso pero es que esa es la gran diferencia la gran diferencia de Machine Learning e Inteligencia Artificial es que no funciona de esa manera o sea no solamente se alimenta de lo que ve alrededor o sea el siguiente o sea por ejemplo en ajedrez pasa mucho en ajedrez los engines más cabrones de ajedrez en un principio que era uno que se llamaba Stockfish que fue el engine más cabrón de ajedrez por décadas o por 15, 20 años que era esta referencia que usaban los grandes maestros para ver si estaban jugando bien o mal era un engine basado en los juegos que había hecho el ser humano y con toda esa información y con toda su capacidad de cómputo era una máquina que jugaba ajedrez en el ajedrez hay un sistema que se llama sistema de elo que te da una puntuación dependiendo de que tan bueno o malo eres Magnus Carlsen que es el vato más verga en ajedrez ¿sigue siendo el campeón mundial? sí para mí es el mejor de todos los tiempos no es el campeón mundial porque renunció a la corona el vato dijo ya fue demasiado ya la chingada pero sigue siendo el mejor jugador rankeado y ha ganado todo en ajedrez ese güey tiene como 2890 puntos en él o sea es el top Stockfish tenía ponle que 3200 era considerablemente mejor que Magnus Carlsen pero era este paradigma de aprendizaje con toda esa información inteligencia artificial y machine learning lo diferente güey y esto yo estudié programación a mí me gusta mucho el tema de la programación y la tecnología yo cuando estaba en carrera hice un poco de inteligencia artificial muy rudimentario pero entiendes un poco la diferencia en la base entonces existen varios paradigmas a la hora de programar el paradigma más común para tú programar en Java en C++ en los lenguajes de programación más común es el paradigma imperativo en el sentido que tú le das instrucciones a la máquina y la máquina corre ejecuta la diferencia de inteligencia artificial o cuando menos en lo que yo me quedé y en lo que yo vi porque a mí me tocó programar en un lenguaje que se llamaba Prolog es que el paradigma de programación cambiaba el paradigma en lugar de ser imperativo era declarativo entonces lo que hacías es que tú le dabas al programa una serie de declaraciones y el programa mediante Machine Learning generaba sus propias conexiones y aprendía a jugar su propio juego entonces la inteligencia artificial en teoría no debería aprender del humano y de hecho Google saca su propio engine de ajedrez hace 3, 4 años que se llama Alpha Zero que la idea era chingarse Stockfish entonces estos güeyes agarran este mismo paradigma declarativo y no le enseñan a jugar ajedrez dice güey estas son las reglas del juego aquí están las declaraciones de las reglas del juego tú juega como Dios te va a entender como tu algoritmo tu cómputo te va a entender y a ver qué pasa entonces dejan el programa corriendo con las reglas de ajedrez no sé 24 horas y después hacer una partida entre Stockfish y Alpha Zero de 100 juegos y de 100 juegos te voy a decir que Alpha Zero le ganó 60 empataron 38 y el otro güey le ganó 2 o sea la diferencia es abismal y lo culiante de eso es que tú ya como humano ni siquiera puedes entender las movidas o sea si no no hay manera de que tú proceses el por qué movió de repente ese caballo para allá ah claro porque te está pensando en otro nivel a ver tu manera de procesar la información se asemeja mucho a la computación convencional que es lo que nosotros conocemos pero no habrá a lo mejor un tipo Bobby Fischer o algún genicillo perdido que sí puede interpretar esa no no hay manera no no hay órdenes de magnitud o sea por ejemplo hoy en día tenemos inteligencia artificial tenemos computación cuántica que es otro pedo computación cuántica se basa en ideas de la mecánica cuántica superposición y güey lo que aplica para ciertos problemas en específico pero lo que una computadora con computación cuántica puede resolver en un segundo una computadora sin esos recursos se tardaría a lo mejor uno o dos años un ser humano olvídate güey ya entonces ok 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 no no es que al chile da miedo definitivamente da miedo porque si yo lo que pienso es una caja negra vaya ajá es que es la cosa sigue siendo como un terreno muy poco explorado yo por eso a mí me parece sensato que se empiecen a aplicar a nivel a nivel ley a nivel burocracia una bola como de trabas digamos para la herramienta porque yo entiendo yo entiendo que como una curiosidad científica y un güey pero si tenemos esta herramienta y puede llegar así de lejos ¿por qué no lo hacemos? porque puede que la implicación no esté buena o sea la gente que supe que en un inicio y te hablo de no me voy tan lejos quienes empezaron digamos a popularizar las primeras redes sociales cuando digamos empiezan a desarrollar este sistema que se conecta a través de internet de tal y cual forma y pongo a la gente interactuar así es gente digamos que tenía como este tenía como esta visión científica y como esta curiosidad tecnológica de decir ¿qué tan lejos puede llevar una plataforma que le permite a la gente interactuar de esta forma? eso está muy chingón y entiendo digamos la curiosidad y entiendo el por qué pero esta gente en ningún momento se detuvo a hablar con psicólogos ni con filósofos ni con la gente pertinente para que les dijeran ¿cuáles van a ser las implicaciones en la salud mental de toda una generación si yo saco este mecanismo? sí definitivamente porque de repente resulta que hay una bola de personas que ya crecen con acceso directo a las redes sociales que ahorita o sea la tasa digamos de depresión es más alta que nunca por decirte entonces no es que sea culpa directamente de estas personas pero hubo una irresponsabilidad en tanto a me dejé llevar por la curiosidad científica no me tomé como la como la pausa digamos para revisar las implicaciones éticas que esto tenía más a nivel personal con la inteligencia artificial creo que estamos siendo un poquito más inteligentes en tanto que se están poniendo un poquito esas trabas esta ley que te decía de con la propiedad intelectual me parece como un primer paso interesante como para por lo menos decir ok si tú quieres escribir no sé Warner quieres hacer una serie con inteligencia artificial puedes hacerla pero yo Sony te la puedo piratear y no hay pedo porque no te pertenece porque le hizo una máquina no la hiciste tú pero es que la hizo en colaboración yo no estoy tan yo no estoy tan o sea digamos si el guión directamente porque esa es la otra si yo le pido a la inteligencia artificial que me dé las bases de un guión y luego yo lo corrijo como una cosa mía yo sí lo puedo registrar o sea yo le puedo pedir las bases digamos de una historia y lo que yo le meto de mi cosecha eso ya es obra mía yo sí la puedo registrar mi punto era este digamos el pedo que yo le veo particularmente en el caso de los guionistas a diferencia de cualquier otra profesión es que siendo la inteligencia artificial una herramienta que digamos es una herramienta a la que tú le tienes que pedir algo ¿sabes? o sea no es una herramienta que solamente va a escupir guiones por sí sola porque sí tú tienes que llegar y decirle dame un guión de esto ¿no? le pides directamente como quiero la calidad de la respuesta está en función de las preguntas exacto entonces mi problema es si tú digamos ahorita quitas a los guionistas de la ecuación y dejas que un ejecutivo de cualquier empresa de streaming o de cualquier estudio grande le pida a la inteligencia artificial qué es lo que quiere que escupa las preguntas que le va a hacer un ejecutivo van a ser muy pendejas pero la síntesis es ya no necesitas 20 ya necesitas uno eso sí necesitas un talento un guionista talentoso eso sí y para eso vamos y eso ha pasado con hoy en día hacer un video exportar un video te toma tú lo puedes hacer en tu laptop antes era un proceso manual que requería de muchísimas personas creo yo que se va a simplificar definitivamente el elemento humano sigue vigente porque la calidad de las respuestas va en función de la calidad de las preguntas y necesitas tener una preparación para saber específicamente qué preguntar y cómo preguntar y cómo interpretar lo que te está dando y qué cambiarle y qué no pero ya necesitas a 20 pero está de la verga porque también pues es concentrar más dinero en el pico de la pirámide es que es eso y dejar en la obsolescencia un chingo de gente el mismo ejecutivo que es el dueño del estudio como es el que tiene el acceso a la propiedad intelectual de por decirte el señor de los anillos pues es el güey que va perfectamente poder pedirle una inteligencia artificial que le desarrolle guiones de un spin-off y de una adaptación y de un reboot y de un bla 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 y es el mismo ejecutivo que solamente va a seguir escupiendo eso mismo porque es el dueño de la propiedad intelectual porque le tocó ser el presidente del pinche estudio que dices que hueva o sea y dónde está la posibilidad digamos de que o sea a lo que voy a decir estoy seguro que hay una idea que un guionista tuvo y que no ha podido manifestar y que una inteligencia artificial no está consciente de esa idea y es una idea que sin este guionista nos la perdemos igual lo estoy romantizando demasiado pero yo creo que ¿tú crees que sí llega a esa idea la inteligencia artificial? yo diría que sí o sea ¿por qué no llegaría? o sea yo creo que la inteligencia artificial tiene un potencial creativo mucho mayor a lo que tiene un ser humano porque a ver la creatividad en cuestión muy técnica es para mí cuando menos es encontrar una idea que encontrar una relación entre dos ideas que sean muy distantes si tú encuentras ese vínculo y esa distancia semántica entre una idea y otra te dice qué tan creativa es esa idea una computadora que tiene acceso a toda esta información que tiene una capacidad de poder procesar toda esta información y encontrar patrones de una manera en la que quizá el ser humano ni siquiera los puede encontrar creo yo que no sé a mí sí y a ver tenemos el humano tiene que lidiar con su fuerza de voluntad con que si está triste con que si tiene diarrea si está yo me enfermé y estoy escribiendo más lento es una mamá la computadora no la computadora ponle electricidad es que yo por eso te digo que es un poco o sea yo pienso no has visto Oppenheimer ¿verdad? no he visto Oppenheimer es que pero tiene que ver un poquito con esta idea de eso o sea se dejaron llevar por esta curiosidad científica en el contexto además de una guerra donde uno abandona sus principios mucho más rápido porque cuando estás compitiendo contra un enemigo tan objetivamente malo como son los nazis pues evidentemente vas a o sea no hay escrúpulos digamos que tener haces todo lo posible por tener la bomba antes que ellos porque pues quieres ganarles esa carrera pero llega un momento una vez creada la bomba y esto digamos ahora sí que no es ninguna sorpresa es parte de la historia que conocemos que una vez creada la bomba hubo una buena parte de la comunidad científica que dijo carajo que coño hicimos o sea de repente creamos esta arma de destrucción masiva y la van a usar yo la hice pensando en que no se usara mamón o sea le diste al gobierno de Estados Unidos una bomba que destruye una ciudad entera en un segundo claro que la van a usar o sea no es como que sea un gobierno históricamente pacífico ¿sabes? o sea es banda que le mama la guerra es que también les mama entonces claro que tú les das una bomba y la van a usar creo que o sea pienso un poco como en este paralelo de quienes están desarrollando este pedo de la inteligencia artificial yo entiendo que existe esta curiosidad de güey pero si puedo empujar este límite más lejos ¿será que puedo tocar el sol? igual y sí pero para qué ¿viste como Kira? ¿viste a Kira? sí es como ¿pero para qué lo quieres tocar? o sea ¿para qué quieres tocar el sol? aquí está muy bien aquí está padre sí con la bomba atómica yo cuando estaba en prepa leí un libro que se llama En Busca de Clingsor que lo escribió un autor creo que es mexicano o chileno se llamaba se llamaba Volpi muy bueno ¿Jorge Volpi? Jorge Volpi sí un pelón sí yo nada más he leído su libro me gustó mucho me acuerdo mucho de ese libro porque era un libro en donde el protagonista estaba buscando a uno de los responsables de la precisamente de la de la creación de la bomba de la bomba atómica entonces el libro consta de muchas entrevistas a estos científicos pues que eran muy inteligentes que estuvieron detrás del desarrollo de la misma y era como esta idea de decir pues yo solamente estaba persiguiendo una curiosidad intelectual y la verdad entendiendo un poco el perfil de las personas que desarrollan inteligencia artificial siendo tecnólogo y yo estando en carrera con personas que hoy en día trabajan en Microsoft y en Facebook eran gente brillante me daba a mí mucho porque yo cuando estaba en carrera me frustraba mucho el hecho de que yo quería usar la programación para hacer mis propios proyectos y eso era como que un conflicto tanto para la carrera como para los demás porque los demás simplemente querían resolver problemas interesantes y era realmente una visión de túnel que era yo solamente quiero resolver este problema que está bien cabrón independientemente de lo que implique independientemente de en qué contexto esté funcionando y lo son así tiene una visión de túnel muy cabrón y lo veo muy fácil de que eso pase es eso y es entendible porque al final por eso es necesaria como esta colaboración por eso es importante que de la mano de un científico a lo mejor hay un filósofo sabes que un poco hace las preguntas que a lo mejor no tiene la habilidad para hacer una bola de cosas que el científico sí pero te va a lanzar las preguntas que son pertinentes a hacerse antes de desarrollar algo que a lo mejor le estamos cagando o sea porque pensando un poquito digamos en la herencia de la bomba atómica si quisiéramos ahorita existe digamos las herramientas y los materiales y la materia prima y las mentes necesarias para crear un mecanismo que con un botón destruyes el mundo eso se podría hacer pues eso hoy en día incluso juntando a lo mejor todas las bombas que existen y en una de esas pasa pero si no tú podrías fabricar un aparato que hoy así va hace esa madre ¿por qué lo harías? pues no pero creo yo que también es que también la tecnología se ha brandeado mucho a lo largo de los años como esta fuerza del bien esta fuerza que democratiza los medios de comunicación esta fuerza que conecta a las personas entonces venimos de este momentum en donde la tecnología es buena que a ver evidentemente los grandes dueños y los mogules de las redes sociales han aprovechado esa imagen hay un discurso de Bill Mayer que dice que hay que dejar de ser unos pendejos los vatos de las redes sociales los dueños son cigarreros con camisetas te están vendiendo un producto altamente adictivo pero se venden con esta capa de filantropía y de conexión que hace que se salgan con la suya también y a final de cuentas esto digamos la tecnología pues es una herramienta y el que hagas con esa herramienta depende completamente del usuario o sea creo que lo ponía un poquito en el creo que Ashton Kocher lo decía en una entrevista donde hablaba hablaba de una cosa horrible creo que tenía que ver como con tráfico infantil o con un pedo donde por alguna razón él fue a testificar como pidiendo banda podemos parar esto por favor o sea llegó en plan de actor a regañar de repente al congreso porque era como güey ¿por qué no están haciendo más acerca de esto? y en el contexto de eso me acuerdo que había una parte en la que hablaba justo de eso decía la tecnología es una herramienta un avión es una herramienta que a mí me puede servir para viajar pero pues hay una mente maquiavélica que lo usa para estrellarlo contra un edificio o sea eso depende completamente digamos del uso que se le da a la herramienta entonces la inteligencia artificial o cualquier avance tecnológico como herramienta por sí solo claro que no es malo pero la gente somos de la verga o sea digamos hace falta una sola persona que quiere usar la inteligencia artificial para un beneficio torcido y con eso y claro que las hay las deep fakes por ejemplo o de nuevo los grandes ejecutivos de los dueños de los estudios de cine de lo que sea pues claro que la van a usar para a ver puedo pagarle nómina a todos estos empleados o puedo tener una inteligencia artificial que me hace este pedo pero también si te pregunto ¿qué va a ser mejor trabajo? 40 vatos así que tienen groupthink o una inteligencia artificial con un güey muy talentoso la neta puede ser güey también es ese mismo dilema pues entonces vamos a estar comprometiendo un poco la calidad por intentar mantener una forma eventualmente porque ahorita una forma de vivir que es obsoleta creo yo que lo cabrón es que sea de cero a uno tiene que ser quizá un poco más gradual porque el pedo de la tecnología es que no te da chance ni siquiera de meter las manos es que es eso y a ver el día de mañana nos puede pasar a ti y a mí a lo mejor el día de mañana hay un güey que se llame auto host que sea host de podcast y vale madre creativo y yo estoy yo a ver yo estoy pensando y mi reseña es lo mismo o sea de repente las puedo producir en automático y de repente hazme una reseña de esta película y te la cuenta que es de cero a uno de cero a uno te quedaste sin jale de cero a uno te quedaste sin carrera y que haces eso es lo culero no tanto el cambio sino lo rápido lo rápido que es porque no te da tiempo ni siquiera de aclimatarte por eso te digo ahorita yo estoy muy fascinado con el tema de la huelga porque es digamos como este gran freno que le está poniendo Hollywood a su propio aparato o sea ya llevan un rato yo estoy seguro los jefes de los estudios investigando con inteligencia artificial ya hace poco hubo una serie de Disney Plus la de Secret Invasion ahora que me acuerdo vi un video tuyo hablando de la huelga que hablabas sobre que probablemente los dueños ni siquiera habían hablado entre ellos claro que a cada quien vas a encontrar la solución ah si porque aparte sus modelos son muy diferentes o sea están quienes todavía ganan más de la taquilla en el cine y están quienes la apuestan más al streaming estos son modelos muy diferentes como le pagas residuales a tus actores a partir de estos esquemas traen un pinche cagadero y hasta ahorita no ha habido una oferta sólida que los actores o los guionistas estén dispuestos a aceptar pero te digo estoy muy fascinado con el pedo de la huelga porque ya se empiezan a ver digamos o sea le hicieron por ahí una propuesta a los actores esto fue ya habiendo arrancado la huelga de escritores y poquito antes de que arrancara la de los actores le ofrecen a la presidenta del sindicato de actores que es Fran Drescher junto con como su mano derecha los estudios le hicieron una oferta de oye como ves para que ahorremos dinero y tengamos más dinero que pagarles a todos si en lugar de contratar extras nosotros contratamos un extra por un día escaneamos su cara y su cara nos pertenece para siempre eso si es una mamada es que perdón y aparte lo lanzaron como una propuesta innovadora que nos va a ahorrar dinero a todos ahí era quedarte con la imagen de la persona perpetuada eso si era una mamada eso wey que de repente el vato ya murió hace 40 años y tu lo sigues metiendo como extra en una película donde a lo mejor es un soldado nazi wey tu que sabes que el man no hubiera dicho hago lo que sea excepto eso no te la pelaste a ver está cabrón pero y disparándome a mi mismo en la rodilla yo grabo un capítulo con ChatGPT wey y ese capítulo con ChatGPT lo personí porque esa idea que yo tenía de hacer el Roberto Virtual no acabó funcionando porque el procesador de voz como todavía no está muy bien adaptado en español haz de cuenta que me ponía mi voz demasiado español entonces no era tan convincente primero lo hacen muy bien en inglés y luego eventualmente lo hacen bien en español entonces con todo ese experimento se me ocurrió hacer una entrevista con ChatGPT wey y busqué con este mismo programa que quería hacer yo mi propio avatar un avatar que yo pudiera usar para personificar a ChatGPT y esta misma plataforma tú pagas una licencia que te cobran como 400 dólares al mes pero esa licencia te da créditos y esos créditos te dan acceso a personas que están su render en la plataforma y que hablan entonces hay una morra que habla en mi podcast creativo con ChatGPT wey y pues esa morra se va a quedar en creativo a perpetuidad wey sepa la madre que digan esa morra sepa la madre si está muerta sepa la madre que le pasó esa es una mamada o sea de cierta manera ya está pasando pero y esa morra por ejemplo o sea digo a lo mejor eventualmente eso cambia pero qué tan qué tan likable es o sea digamos porque creo que una como cualidad que a lo mejor podría todavía distinguir alguien que habla a través de una inteligencia artificial versus una persona que habla como su yo o sea una persona pues de carne y hueso tiene que ver con un a lo mejor la inteligencia artificial puede ser como mucho más implacable en tanto a la información y si de repente estoy yo y aquí hay una persona hecha de o sea un AI y nos pones una misma tarea lo va a hacer más rápido que yo la tarea que tú quieras si nos pides que escribamos un texto si nos pides que resolvamos una ecuación si nos pides cualquier cosa va a ser la tarea más rápido y quizá incluso con un mejor resultado pero a la hora de hablar a la hora como de tratar de empatizar con uno ahora sí que quién quién es más likable sabes o sea digamos tiene cualidades en ese sentido que dices a ver entiendo que hoy en día lo que está abierto al público lo mainstream no todavía no lo cabrón es lo rápido que avanza o sea grabé este capítulo hace dos meses con chat GPT 3.5 grabé la segunda parte con chat GPT 4 que sale este jueves este jueves es la segunda parte la diferencia en cómo comunica es abismal o sea la plática tiene una dinámica completamente diferente y ahora a ver esto es chat GPT más un procesador de voz más la morra que rendería son realmente tres programas que usan AI para hacer todo este trabajo pero o sea el día de mañana esto puede hacerlo una sola el pedo es el ritmo al que está avanzando de hecho hay un artículo que hay un artículo que habla sobre todos estos programas de inteligencia artificial que no están abiertos al público y cómo todavía no lo saben al público pues por las implicaciones que podían tener el lanzarlos de hecho chat GPT tiene una barrera un poco cagante de political correctness que no te deja hablar de ciertos temas le preguntas de Hitler por ejemplo no te va a contestar cosas tan chidas porque tiene ese corte humano entonces en este artículo te hablan creo que eran sobre los dueños de OpenAI que estaban desarrollando otro estilo de chat GPT pero mucho más avanzado y este estilo de chat GPT le pidieron que desarrollara un cuento que retratara un poco lo que está pasando hoy en día con la industria y la inteligencia artificial y este vato o esta inteligencia artificial escribió un cuento que se llamaba El Hoyo y era un cuento cabroncísimo que se trataba de unos güeyes que estaban trabajando en un edificio y estaban en una computadora escribiendo y de repente se dan cuenta que sale un hoyo chiquito en el piso siguen trabajando y no pasa nada el siguiente día llegan y el hoyo es un poquito más grande el siguiente día es un poco más grande y luego sigue más grande hasta que llega el punto en el que se vuelve molesto tienen que rodear el hoyo para poder ir al baño y se vuelve como un problema llega un punto en el que el hoyo es tan grande que tienen que empezar a pegar los escritorios unos con otros y tienen que empezar a economizar más los espacios llega un punto en el que el hoyo es tan grande que ya ni siquiera pueden ir al edificio porque hay un puto hoyo y entonces empiezan a trabajar en su casa entonces llega al final de la historia pues el hoyo acaba consumiendo todo el edificio y todos los vatos los acaban corriendo porque nunca hicieron nada de ese hoyo que estaba saliendo entonces el hoyo es la inteligencia artificial que hoy en día lo vemos ahí decimos mira que padre pero no es hasta que realmente llegue y nos quite todo que vamos a decir vergas hubiéramos señalado el hoyo cuando lo vimos en primera vez es que es eso porque de pronto es ese frenesí es el no detenerse como que existe esta tecnología a ver que tan lejos la podemos llevar hay una emoción lo entiendo lo entiendo pero también esa es la parte nos va a llevar a la chingada hace falta que se hable con alguien más sabes como para a ver hagamos preguntas antes de continuar con esto porque pues si las implicaciones sobre todo porque aparte luego hay esta narrativa donde el creador de una cosa como OpenAI o alguna cosa así estoy seguro que tiene en su mente está convencido de que es una suerte como de revolucionario sabes de que es un disruptor que es un cabrón que va a llegar de repente yo le voy a dar en la madre al sistema y cual Google cual Facebook cual que se vayan al carajo yo traigo aquí mi sistema que tal ajá el pedo es que digamos ese sistema tú lo estás introduciendo en un sistema en un en un valga la redundancia en un sistema donde ya hay gente más poderosa que otra y quien tiene más poder es el primero que va a agarrar esa herramienta que tú le pusiste sobre la mesa y la va a usar a su beneficio para mantenerse ahí o para crecer ese poder todavía más digo los de OpenAI uno de los dueños es Elon Musk entonces así que tú digas esos chiquitos no son bueno el man también trae su discurso de que es un revolucionario y solamente llegó a cagar Twitter así de que pedo con su ex es tristísimo perdóname pero sí como que y el logo nuevo que parece que en la pantalla la tienes medio sucia el logo de ex a mí se me hizo un desacierto completamente a mí Elon Musk como vato como entretenedor se me hace un genio ah como entertainer sí 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 o sea se me hace muy cabrón que un güey de ese calibre tenga como que esa libertad de publicar memes y como que te das impresión yo creo que tiene un equipo de escritores o tiene inteligencia artificial escribiéndole tweets chistosos que probablemente sea lo segundo ya conociéndolo pero como entretenedor ha sido increíble lo que ha hecho con Twitter güey es una mamá que lo compró por un chiste que hizo o sea lo compró por un chiste que hizo que cambió la evaluación de Twitter se metió en pedos lo demandaron y acabó pagando 42 mil millones de dólares un pedo así aparte digo sé que hay un montón de anunciantes que se han ido de Twitter y que ha perdido algo de lana y que lo ha hecho medio un desmadre luego lo del límite de tweets al día y lo de que ya no se puede bloquear a alguien pero de repente a mí me dan risa unas cosas cuando el güey recién como que se hace de Twitter y como que ya es oficialmente el dueño pues lo primero que hizo fue devolverle su cuenta a un montón de gente gente que estaba bloqueada entre ellos Donald Trump y demás y el güey dentro de este discurso de la censura y de la corrección política que ya nos dan la madre decía la comedia ahora es legal en Twitter otra vez entonces lo primero que hizo un pendejo fue hacer una cuenta falsa con el nombre de Elon Musk y empezar a publicar soy un pendejo no te maliquen no te maliquen no te maliquen una parodia que es un no que era legal papito o sea no que mucha pinche risa que no se que luego se la hizo cagada porque una morra que hizo eso le quitaron su cuenta de Twitter entonces la morra hizo otra cuenta creo que tuiteó la cuenta de su mamá que su mamá también era una periodista como muy reconocida y pone Elon Musk me quitó mi cuenta de Twitter por intentar personificarlo y Elon Musk le contenta no te lo quité por intentar personificar a una comediante y se le hizo mierda güey a esa está cagada esa respuesta sí pero es que también es muy cómodo contestar desde ese lugar definitivamente carnal si le bajaste la cuenta güey o sea sí el man es un caso muy chistoso tú usas Twitter que es lo que más usas TikTok para crear contenido para crear contenido o sea digamos yo no lo grabo directamente en TikTok pero donde más publico es este donde más publico es en Instagram porque digamos que en Instagram vive todo lo que hago en TikTok más todas las publicaciones de formato particular de Instagram o sea fotos y de repente historias y whatever además de que también la interacción con los enlaces sobre todo para propósito de vender boletos de shows pues es mucho más efectiva en Instagram Facebook tengo gente que me la maneja digamos que replican mi contenido igual de TikTok en Facebook directamente porque ese ese monetiza entonces el contenido que yo hago tanto lo dividen en reels cortitos como lo suben así como publicaciones hay un poco de todo pero pues ahora sí que esa Facebook es la que la que monetizo lo que menos uso yo creo es Twitter es Twitter sí yo también me meto seguido de repente nada más a chismear pero de yo tuitear algo es lo que menos hago sí yo igual ahora estamos al podcast pues una pequeña parada salud carnal saludcita tú empiezas este en internet como comediante empiezas eras maestro tú o sea que qué background tienes güey yo digamos mi vida en la internet pues lo primero como tal que hice así de bueno ya voy a entrarle al mundo de ser una persona pública fue cuando abrí mi perfil de Facebook por ahí de 2007 ok o sea yo tenía 14 años llevo en secundaria pero pues lo abrí así como de bueno esto es lo que está abriendo la gente ahorita nunca tuve MySpace nunca tuve la anterior nunca tuve MySpace era raro que yo me metiera como este pedo de messenger y tal o sea como que yo no era particularmente afín a la tecnología pero pues abrí Facebook nomás porque pues era lo que lo que se hacía aparte ya todos los eventos eran por Facebook ya con Facebook se empezó a sentir esa idea de que si no estoy ahí es como Whatsapp hoy en día que no estoy en el grupo como me voy a enterar güey de cuándo va a ser el evento cuándo nos vemos para tal cosa porque te mandaban te invitó a un evento y tú te confirmabas y ya lo ibas igual y no sí claro cuándo fue la última vez que me llegó un evento de Facebook me de zapaste un recuerdo pero digamos yo como que durante mucho rato tuve como este rechazo en general a las redes sociales porque desde fuera o sea como no estaba yo acostumbrado a consumir el contenido que había en redes lo poquito que veía o lo poquito que me llegaba me parecía como muy superficial o sea como que esta noción digamos que yo tenía de influencer hoy digamos que ya tengo una noción mucho más completa porque pues al final al final del día una persona que tiene cierta notoriedad en redes y cuya opinión influye en otras personas pues es un influencer o sea yo tengo muy claro que yo soy influencer porque al final de cuentas las películas que yo recomiendo las series que yo recomiendo pues tienen algo más de movimiento o sea la gente se asoma a verlas por mi recomendación entonces yo hoy entiendo que es un influencer yo en ese momento yo pensaba que un influencer era digamos una persona que hablaba ¿qué tal mis amigos de tal marca me mandaron? tú no tienes amigos en esa marca mamón o sea tú te pagaron para ese pinche video pero a ver en el 2007 eso también existía no pero como que ya empezaba un poquito o sea digamos esto años después cuando ya estaba yo en la carrera yo estaba estudiando teatro como que yo no les encontraba ningún sentido y lo que me llegaba digamos te hablo ya de mejor de 2012-13 lo que me llegaba digamos de ese mundo me sabía eso me sabía como falso yo estaba estudiando teatro entonces para lo poquito que usaba las redes era como para usaba Facebook para avisar oigan tenemos función tal día está tal obra pero pues yo tenía muy claro que la gente que yo tenía en Facebook era gente que nos habíamos agregado mutuamente eran amigos eran amigos o sea yo este rollo yo no usaba Twitter yo casi no usaba Instagram donde uno si sigue perfiles digamos de desconocidos pero eventualmente cuando esto fue como de 2012-13 cuando empecé a estudiar teatro cuando me graduó de la carrera de teatro y entro a dar clases a una escuela yo ya tenía como la espinita de que yo quería dedicarme a la comedia también ya tenía varios compas que eran comediantes ya como un poquito más consolidados ellos son los que me empujaron digamos a subirme por primera vez al escenario el Chaparro Salazar fue el primero que me llevó a un Open y que me dijo yo me encargo del hospedaje yo todo pero te subes culero entonces como que me empujó un poco al escenario sabiendo que yo tenía ganas de hacer comedia y ahí como que me enamoré luego luego de esa forma artística porque ya estaba acostumbrado al escenario por hacer teatro y estaba acostumbrado a actuar durísimo porque yo llevaba como desde los 12 años haciendo teatro de manera digamos amateur desde los 15 de manera semiprofesional y desde los 18 ya profesional entonces llevaba yo un buen rato en el escenario pues cuando me trepo por primera vez hacer stand-up algo de tablas tenía pero es un ejercicio bien diferente el de la vulnerabilidad que implica treparte a contar un chiste porque ahí no hay que me está protegiendo la ficción no hay nada de que bueno es que el personaje es un culero no papito eres tú güey o sea si tú te subes a decir algo es tu opinión y si no da risa tú eres el que la cagó pero no es así o si o sea tú si lo percibes así o sea yo creo que lo peligroso del stand-up en el sentido es que se parece a simple vista que es un güey parándose diciendo lo que realmente piensa pero realmente hay un discurso hecho con la intención de generar risa no claro pero digamos yo sí creo que hay una parte en la que a lo mejor puedo soltar una oración medio provocadora pero como para exagerar un punto pero digamos que el discurso está a grandes rasgos en el chiste o sea yo tengo por ejemplo un chiste donde tengo un chiste en el que justo cuento de una vez que yo participé en un torneo de ajedrez ok al neto el chile sí pero que quedé en último lugar o sea de que fue un torneo que organizó la UNAM que justo Magnus Carlsen fue de hecho estuvo de visita en la UNAM y se dio como una una charla en vivo y pudimos jugar con él a través de jugaste con Magnus Carlsen o sea de que éramos un teatro escogíamos entre todos cuál era el mejor movimiento y Magnus Carlsen estaba jugando contra nosotros y a la par contra un grupo de grandes maestros en unas computadoras de no sé qué verga les ganó a todos una bestia bestia y él estaba con partidas simultáneas y había exposiciones de partidas a ciegas y ya de gran evento estuvo muy cabrón o sea la UNAM organizó un evento bastante macizo y por esa época pues yo tenía una novia que le mamaba muy cabrón del ajedrez ella como que me empezó a enseñar a jugar ajedrez un poquito y entonces digamos que a través de ella pues yo decido meterme junto con ella este torneo yo que justamente este ranking que mencionabas ¿cómo se llama? ¿el ELOS? ELO yo pues obviamente como novato te entregan un ranking digamos principiante que era como de mil y algo ok y con ese ranking es que yo iba a jugar así por primera vez en un torneo profesional entonces los jugadores estaban divididos según su ranking profesional yo que no tenía ranking estaba en la categoría de hasta abajo y de esa categoría terminé quedando en el último lugar en el último porque aparte te van emparejando digamos que si tú ganas una la primera partida tu siguiente partida la juegas contra alguien que también ganó si tú empatas contra alguien que también empató y si pierdes contra alguien que también perdió entonces el día de la última partida yo tenía medio punto que me habían dado por default porque falté a una partida pero avisé y mi oponente era un cabrón que tenía cero puntos y éramos los últimos dos lugares de la última categoría yo tenía medio punto por default que me dieron porque falté a una partida como que se declaró tablas así por default y mi rival era un cabrón que tenía cero éramos los últimos dos lugares de la categoría más baja de todo el torneo pero tú ya jugabas ajedrez dos o tres jugaba ajedrez pero digamos que la disputa en ese momento entre este güey y yo era no ser el más pendejo del torneo o sea eso era lo único que ganaba el que ganaba ese día el ser el penúltimo lugar que es un vergo es un cacho y total que cuento cuento esta historia digamos en el chiste digo lo construyo como una cosa bastante más compleja pero en algún momento revelo que cuando llega a mi rival el rival en cuestión era un muchacho que tenía algún tipo de discapacidad y entonces yo en el chiste lo imito y es una cosa o sea digamos cayendo digamos en ese nivel de ofensivo de voy a imitar este cabrón pero que es lo que pasa la narrativa que yo construyo es un poquito la de yo veo que este güey tiene algún tipo de discapacidad yo asumo me la pela o sea no hay manera de que él me gana en esta partida termino yo cagándola o sea cuando digamos termino como ocurren una bola de cosas en la partida donde no sé bien que hice mal pero de repente el güey como que me da termina ganando la partida a mi y este no va a ruinar el final del chiste porque es muy bonito verlo ya lo verán en mi especial ese ya está en tu especial ese ya está en mi especial que ya salió mandamos a la gente al especial que ya acaba de salir si por si quieren escuchar la historia completa quieren ver el chiste completo y escuchar la historia de mi fatídica humillación en un torneo de ajedrez junto con otras historias más ese especial ya salió en mi canal de youtube está completamente gratis no hay que pagar la suscripción de que oye pero están en huelga ni verga en tu canal de youtube en mi canal de youtube está esta bonita historia que no les voy a espoilear para que vean como ocurre el final pero el caso es que dentro de este chiste un poquito lo que voy a sacar yo defiendo este chiste desde un lugar de yo lo estoy contando poniéndome a mi digamos como el objeto de la burla yo en un momento yo veo a este wey que tenía alguna discapacidad intelectual yo asumo jugando digamos es la soberbia digamos del héroe trágico yo asumo que por eso le voy a ganar termino yo perdiendo legítimamente la partida y entonces caigo por el propio peso de mi soberbia sabes entonces termino yo siendo como el objeto de ridículo en esta situación porque no importa que tanto yo me burle de este wey no importa cuánto lo imité cuánto le dije cuánto lo hice y lo deshice todo lo que aplique para él aplica peor para mí porque yo perdí más yo desde ahí defiendo el chiste entonces a pesar de que en algún momento estoy imitando a alguien con una discapacidad ese no es el discurso que yo estoy defendiendo estoy defendiendo el discurso que tiene que ver con no sea soberbio sabes pero digamos que si estás subiendo a defender una idea y si soy yo el que se está subiendo a hacer esta imitación que de nuevo cae en lo grotesco y que pues corro el riesgo de que alguien de repente la vea y diga cuál es la diferencia entre esto y Donald Trump haciéndolo en un rally o sea sabes caes en esa línea donde pues está cabrón pero esa defensa sale a priori o sale posterior no esta la estoy sacando a priori o sea como esta defensa del chiste porque hasta ahorita o sea te lo pregunto porque a mí también me pasa con ciertas cosas que digo y luego después encuentro una narrativa de por qué o sea de una explicación de por qué la estás diciendo y argumentos para defenderlo pero lo que te pregunto es en la construcción de tu especial el chiste cómo nace primero es una premisa y ya después la desarrollas y lo dices el chiste nace desde una historia o sea eso hay por ejemplo creo que nace desde un a mí me pareció una historia divertida porque yo alguna vez en una peda como que pues sabes compartiendo anécdotas me nació contarle a alguien la historia de cómo yo una vez en un torneo de ajedrez tal 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 no me acuerdo cómo lo estructuré la historia esa primera vez pero hay un remate muy bonito que es como digamos un pequeño giro que ocurre después de que yo pierdo la partida que cayó como una grata sorpresa y que saqué una risa interesante yo dije ok tengo una historia muy larga que le apunta a ese remate entonces si le construyo varios chistes en medio al resto de esa historia puede llegar a ese remate desde un lugar interesante y en mi especial la neta es el chiste que más disfruto porque justamente paso por una bola de pequeños remates y de observaciones acerca de la UNAM de la ajedrez de las relaciones de lo que era ser estar en una pareja cuando eres así de joven etc etc cabareteo un poquito con el público quién de aquí es de la UNAM y me cotorreo a los estudiantes de la UNAM hay como todo digamos un viaje antes de llegar a ese último remate pero todo empezó como un esto me parece chistoso una vez que terminé de construir el chiste le empecé a rascar el significado de qué estoy diciendo realmente acá o sea por qué me estoy dando el lujo de hacer esta imitación y luego ya caí en cuenta porque el verdadero discurso el chiste tiene que ver con esto otro que es con yo caí por el peso de mi soberbia entonces esa es la parte en la que te digo que uno se pone vulnerable como comediante porque tú tienes como este impulso más instintivo de decir yo sé que esto es chistoso voy a explorarlo a ver hasta dónde llega y una vez que ya sacaste la risa piensas a ver qué dije qué chingados qué implicaciones tiene esta mamada que acabo de decir y por qué lo dije y por qué lo dije exacto porque también hay muchas cosas de tu personalidad que se esconden en algo que en un principio ni siquiera te das cuenta y pasa mucho con cosas por ejemplo yo me topo cosas que escribí hace 3, 4 años y hoy en día con esta distancia te empiezas a dar cuenta de por qué estabas escribiendo también con este sesgo de decir bueno ya sé para dónde iba tu vida por eso estabas escribiendo esos temas pero en ese punto estás tan cerca del árbol que no ves el bosque o sea estás muy concentrado en ese chiste también eso porque aparte ya habiendo sacado este especial ya como que veo ese material a la distancia y me doy cuenta o sea los chistes van como por periodos entonces hay chistes ese del ajedrez es un poquito más reciente tiene a lo mejor como año y medio más o menos ese chiste pero tengo por ahí chistes que tienen como 5 años entonces veo yo también la diferencia en como lo marcada que es la estructura de uno el chiste de hace 5 años tiene como bla remate tal remate tal remate el del ajedrez ya me permite un poquito más jugar y hay de repente momentos donde a lo mejor no va a haber una sola risa en un minuto ay pedo porque estoy agarrando una narrativa estoy como absorbiendo al público en mi historia y cuando menos se lo esperen mocos viene el remate ¿cuándo fue la primera vez que te subiste? el primer open que yo me subí fue el 28 de diciembre de 2017 ok o sea fue el último open del año en la caja popular en Querétaro ¿este es tu primer especial? este es mi primer especial sí porque he sacado material grabado a veces o sea hay por ahí algunos de los chistes de este especial que ya por ahí circulan en internet pero especial como tal es este la primera obra completa así de material show que ya tengo estructurado y que quiero soltar este es el primero sí entonces ¿quiénes eran tus ídolos en la comedia? ¿tus referencias? o sea ¿quién te gustaba ver? a mí digo o sea siempre y yo sé que ay lo que hice la chingada pero yo siempre defenderé su comedia Luis y que lo tengo en un estigma lo tengo en un perdón en un pedestal ¿viste la serie Luvio o no? sí güey no mames esa serie esa serie o sea no puedo no la veo ahorita o sea la he visto dos veces en toda mi vida y no la veo otra vez porque siempre que la veo me dan un chingo de hacer algo güey como que es una serie que me motiva un chingo porque el vato la escribe la dirige la protagoniza la editaba güey la editaba con su macbook pro güey todo la hacía él es una mamada y le daban poco presupuesto todo esto a cambio de él tener control creativo absoluto y valió la pena o sea no mames y aparte precisamente documenta como el vato se empieza a hacer muy bueno en hacer esa serie los primeros capítulos son muy bruscos son como muy y eso también fíjate que me pasó con Curb Your Enthusiasm no sé si la viste buenísima chulada los primeros capítulos soy muy fan de Seinfeld también entonces para mí Curb Your Enthusiasm fue y Larry David también son 10 años más de Seinfeld pero con tono HBO no mames ¿te gustó más Seinfeld o Curb? habiéndolas visto ya las dos o sea yo le tengo más cariño a Seinfeld porque crecí con ella o sea como que Seinfeld la tengo así más arraigada pero pensando digamos objetivamente en calidad televisiva Curb Your Enthusiasm es que se va a otro maldito nivel o sea porque es el mismo es la misma como absurdez de Seinfeld pero la misma exquisitez en el entramado y de repente 15 cosas que tú dices que mamá de ese stop chocan perfecto hay una coreografía así deliciosa sí hay una escena por ejemplo en un dentista que empiezan como que y son como 5 minutos de puro ruido que creo yo que lleva lo que hizo a Seinfeld a Seinfeld de una serie memorable que es una serie que se trata de nada lo lleva al siguiente nivel güey sí y te das cuenta del genio que implicaba Larry David en Seinfeld porque en Seinfeld justo el otro día me apareció un cachito de una entrevista que le hicieron a Jerry las últimas dos temporadas él fue el showrunner solito porque Larry David justo ahora sí que le fue muy pasado el trabajo quería ir a hacer lo suyo tan cuates como siempre solamente fue un carnal ya no aguanto no hay pedo vete entonces Jerry se encarga de las últimas dos temporadas pero todavía está la temporada 7 que para mí las series o sea Seinfeld solamente mejora con cada temporada que pasa eran Larry y Jerry y cuando tú ves lo que pasa en Curb Your Enthusiasm te das cuenta de coño buena parte de este guión lo estaba escribiendo Larry David o sea estas son observaciones de Larry estos son el humor esto es George sí qué tanto hubiera cambiado si Larry hubiera aparecido en Curb digo en Seinfeld si Larry hubiera aparecido yo creo que no hubiera funcionado tanto porque creo que o sea Seinfeld es una cosa que quien no lo ha visto nunca le empieza a ver hoy y como que le cuesta un poquito entrarle porque aparte arranca medio lento es como igual medio brusco el inicio con esa serie pero una vez que entiendes como el sentido del humor y una vez que entiendes que no va a haber moraleja no va a haber ninguna lección de estructura de comedia que no estos personajes son de la verga y van a ser de la verga de aquí a que acabe el universo entonces una vez que entiendes como ese mecanismo pero digamos Jason Alexander que hace a George Costanza es un actor muy carismático y es un gran histrión y es un actor que se ve que entrenó en teatro y se mueve un chingo y tiene como esta cosa que órale Larry David cae muy mal a mí me encanta yo soy muy fan o sea si yo pudiera conocer un ser humano algún día me mamaría conocer a Larry David yo creo que en el top de personas con las que me gustaría estar en creativo estaría Woody Allen y Larry David o sea yo creo que los pondría a los dos a la par Seinfeld también me gustaría pero sí pondría encima a Larry David a Larry David yo también antes que a Larry Seinfeld porque es eso o sea como que vi una vez una historia me pareció glorioso de porque creo que era Andrew Schultz que hablaba de cómo Larry David era he's the goat decía en cuanto al en cuanto a cómo sacar material para hacer reír porque Andrew Schultz mismo reconoce conforme más cómoda se vuelve tu vida más te acostumbras digamos a quitar las incomodidades o sea entre más exitoso eres más te acostumbras a quitar el ay no me gusta ir a la tienda no y tienes a alguien que se encarga de eso y ya no quiero y vas empezando como a quitar obstáculos Larry David a pesar de ser un tipo multimillonario porque sigue cobrando regalías de Seinfeld y de Courier Enthusiast y tiene programas exitosos y tal sigue encontrando maneras de encabronarse por todo entonces cuenta por ahí una historia un actor que una vez se lo topó en un club de golf en un campo de tiro donde tú comprabas como una o sea comprabas una cubeta de pelotas por 11 dólares entonces te dan una cubeta de pelotas y tú vas peloteando hasta que se te acabara la cubeta y podías ir a rellenarla y tal entonces estaba Larry David como en la fila esto era un campo público porque pues por alguna razón ese día no fue al campo privado y está en el campo público y entonces empieza a discutir con la señorita que atendía que ella por cierto no tenía idea de quién era Larry David ella solo vio a un señor pelón en el golf y Larry David ¿por qué cuesta 11 dólares la cubeta? ¿qué? si lo que pasa es que yo te pago con 20 y tú me tienes que dar un billete de 5 y 4 de 1 el cambio es un pedo o sea ¿por qué no solo cuesta 10 dólares entonces si yo te doy 20 y tú me das 10 o te doy los 10 exactamente y empieza a tener toda una discusión con esta que no tiene decisión sobre cuánto valen las pelotas pero es Larry David que dices cabrón ganas millones güey te vale verga cuánto cuesta pero no porque para él es una incomodidad y él le pone atención a la incomodidad esa es Larry David o sea que por eso es el más grande de todos los tiempos porque es un tipo que no importa lo que pase él nunca va a ser feliz sí totalmente y eso lo hace muy chistoso y también tiene mucho que ver con su apariencia física o sea sí representa el everyday man está bien cabrón que tampoco envejece güey o sea tú ves todas las temporadas de Kirby ves como todos también jodidos al final y Larry se ve igual igual güey tiene como casi pues ha de tener 76 77 años y hasta grande sí y no ha dado o sea se ve igual se ve igual que en los pinches en la época porque en Seinfeld hace ciertos cambios sí y ahí se ve parecido como se ve hoy en día en el 2023 o sea ya se veía pues él tenía menos canas y estaba un poquito menos flaco quizá pero se ve se parece un chingo ¿te gusta el fútbol o no? Simón no soy el mayor así seguidor pero sí pero había un técnico de Boca Junior de Boca Juniors que se parece un chingo a Larry David nunca lo he visto creo que se pedía Bianchi pero a la verga vi un una foto de este vato y fue no mames cómo se puede parecer tanto güey si no Larry David a mí o sea lo tengo así como en un está cagadito no mames hay una foto que sale con porque a ver este güey era un técnico muy emblemático no mames hay una foto que sale con Riquelme y con Palermo que son dos joyas del Boca Juniors y está cagadito güey se parece un chingo a Larry David hace poco vi la conexión y fue que a la verga que pedo porque está tan parecido ese vato pero también definitivamente gran parte de su carisma es esa personalidad digo esa apariencia física es que aparte me lo imagino perfecto así como the goal was ok va a sacar una temporada o no de Curve Your Enthusiasm según yo no ha acabado todavía según yo está por salir una nueva temporada según yo todavía no acaba porque digo ahorita no sé la huelga y demás cómo les haya pegado o si ya grabaron desde antes pero sé que la serie continúa porque lleva desde el que estrenó Curve Your Enthusiasm en el 2000 99 yo la vi hace como dos años yo no la vi Seinfeld la vi hace cuatro años y Curve la vi hace dos años y me hice muy fan es que yo la primera yo Seinfeld la vi desde morrito o sea como que la veía en reruns igual yo la veía con mi porque mi papá la ponía pero nunca la vi viví o sea no yo sí porque yo como a los justo a los 11 años más o menos este de regalo de día de reyes digamos este me dieron Seinfeld completo ah no mames porque la pedí yo porque si eras muy fan yo la pedí así como la necesito por favor aparte viene con una pequeña enciclopedia de como datos de cada episodio este material adicional y qué sé yo entonces yo si Seinfeld me la he visto varias veces así en repeat o sea me la sé de memoria la serie ¿te gustó la te podías decir algo más? ah no y que Curve la Enthusiasm la vi hasta hace relativamente poco pero me puse o sea alguna vez me metí a checar como fechas y creo que la primera temporada de Curve la Enthusiasm es como del 99 sí una cosa es justo cuando termina Seinfeld un año después es luego luego y la más reciente temporada es del 2021 2019 algo así sí no mames o sea lleva 20 años lleva un verga de tiempo sí o sea Larry David bajita la mano lleva 30 años haciendo top tele así cabrón sin parar pero pues ya saca o sea también vive ese sueño de sacarlo cuando se le hinche es que no lo necesitas la gente es el sueño máximo de pues de un creativo y aparte pues tener todas las credenciales que te permite HBO a tu disposición cuando tú quieras sacas una temporada cuando no haces nada te vale madre ¿te gusta la comedia de Jerry de Seinfeld como comediante? sí no soy el mayor fan pero tiene dos tres chistes creo que él sentó como mucho también una bola de bases para esta comedia observacional pura de directamente voy a señalar o sea cuando tú y yo en estos clips que pasan justo entre escena y escena en Seinfeld de repente ves unos chistes que como que parece que no llegan a ningún lado o sea que neta solo es la observación tiene un chiste malísimo de habla de de modelaje entonces empieza a hablar no sé qué observación hace cagada y como de los modelos y de repente dice no han notado esta caminata que tienen los modelos como que siempre parece que van hacia algún lado y entonces como que imita la caminata y cuando llega al fondo dice ok ahora voy de regreso y yo digo ¿dónde está el chiste? o sea como que solo dijiste observaste no han notado que parece que camina y luego pues eso está haciendo y ya pero así como tiene se tiene por ahí uno que me gusta mucho donde habla de hablaba de los miedos de la gente y decía que según una encuesta este el mayor miedo de la gente en general es hablar en público el segundo miedo más popular era la muerte la muerte era el número dos o sea esto quiere decir que para la persona promedio si vas a un funeral estás mejor en el ataúd que dando la misa dije ah ok ahí ya hay una sabes hay como una conexión más allá de observación si tiene ese elemento observacional que yo me he quedado con muchas cosas que él dice para como que las anoto como que se me hacen observaciones interesantes me tocó verlo hace poquito y era como un bucket list que quería lo viste en vivo si en Nueva York hace como dos dos meses tres meses que maravilla y si la verdad yo yo o sea yo no este no tenía muy altas expectativas de su hora porque sé que repite muchos chistes de hecho me aventé el libro el de is this anything que compilaba me lo aventé en adiós libro lo cual creo que fue un acierto porque era él contando los chistes de toda su carrera este pero wey me sorprendió gratamente tiene chistes nuevos que que al chile me gustaron bastante pero si si es una comedia muy observacional y muy ñoña de pronto pero se ve que es un wey que o sea él tiene muy claro que le mama eso que hace y él encontró como su fórmula y dijo para que le muevo yo soy esto yo él jamás ha pretendido ser de los más grandes cómicos de la historia o sea él tiene como muy claro lo decía en un episodio de Comedians in Cars Getting Coffee su Monte Rushmore de los comediantes él tenía a George Carlin a este Richard Pryor Don Rickles y Bill Cosby pero bueno que bueno esto fue antes de también o sea pero pero sí que era como su eso o sea que era como sus grandes ídolos de la comedia y hablando de la historia del stand-up en el siglo XX pero a ver a Bill Cosby nadie le puede quitar el trabajo incluso en esta serie en este documental que sacó Comedian también mencionaba mucho a Bill Cosby o sea ahí Jerry termina pues no sé cuánto tiempo tenía que terminar Seinfeld pero quiere construir su nueva hora y ahí usa mucho de referencia y está bien cabrón porque ves a Jerry Valer verga ya siendo un millonario reconocido mundialmente el güey de repente se le olvida su material y está valiendo verga en lugares el vato dice güey yo no debería estar aquí pero pues aquí estoy de pendejo y el güey cita mucho a Cosby porque en ese entonces tenía un especial que duraba tres horas Cosby no mames sí que eso creo que el récord lo tiene Dave Chappelle que no lo grabó pero se aventó siete horas una mamada así que Chappelle ya se ha hecho mucho más preacher o sea ya ese elemento preacher a mí no me encanta tanto sobre todo su último especial que aparte él lo defiende como una obra maestra tú lo ves y dices tienes un par de ideas interesantes o sea como de repente observaciones que vale la pena analizar y medio rascarlo un poquito a ver a dónde llegan pero así que digas un especial de comedia me tuviste meándome de risa no sus especiales que sacó con Netflix en 2016 y 17 esos me parecen a mí oro que tiene uno donde empieza está el que cuenta la historia de las cuatro veces que conoció a O.J. Simpson que ese es glorioso y hay otro donde justo habla un poquito de Bill Cosby y arranca diciendo ya escribo chistes al revés sí que te voy a decir que I'm gonna kick her in the cunt in the pussy entonces te voy a contar ese es el remate el chiste no sé qué va a pasar pero en algún momento voy a decir eso y te vas a cagar de la risa y es como un truco de magia que yo dije este güey está en otro nivel pero el siguiente que sacó después de eso fue como de ok está más o menos y el siguiente que sacó después de eso ya se convirtió justo como en un preacher o sea que ya más bien está como está muy metido en el rollo de su versión de social justice o sea de defenderlo políticamente incorrecto pero o sea que sí pero ya la propuesta de la comedia ya no es tal sí la comedia ya no está tan cabrón pero a mí me gusta por ejemplo ver muchas entrevistas de comediantes porque la neta se me hace y que en esas Dave Chappelle se luce se luce porque el güey sabe cuándo no ser chistoso eso es lo que más le valoro yo como comediante sabe ser un tipo serio a veces no cae en esta cosa de que como eres comediante todo lo que digas es en chiste y uno como escucha tienes muy claro cuando el güey está tratando de hacerte reír cuando está tratando de darte un punto serio y distingues uno del otro y los dos juegan perfecto te costó a ti meterte al mundo de las redes sociales porque en un principio no querías y también hay una resistencia pues de muchas de las personas que conocemos y que idolatramos de pues de que quizá las redes sociales son demasiado ellas son demasiado culpa de las redes sociales o sea a mí definitivamente me dio eso también porque pues a ver crecimos en los noventas en principios de los dos miles en donde no existía esta idea del como tú dices del influencer en redes sociales y yo muchas veces pienso que puta si tal persona viera lo que estaba haciendo a lo mejor día no mames un puñeto es este güey un pendejo o sea te costó y más tú viniendo de teatro o sea teniendo esa resistencia inicial con redes sociales porque a mí mi primer acercamiento a Facebook o sea entiendo la parte donde dices güey hay mucho contenido superficial pero para mí fue un de que no mames o sea ya puedo compartir mi contenido gratis o sea eventualmente puedo sacar algo y venderlo porque ya tengo una manera de conectar audiencia y por eso yo empecé desde joven yo esa visión por ejemplo no la tuve porque yo no tenía claro el cómo convertirlo ni en trabajo ni en un aparato de venta ni en una divulgación de contenido yo solamente le compartía a mis amigos el oigan tengo función porque ni siquiera sabía y esperaba que ellos compartieran a ver si así le llegaba el póster a un extraño que quisiera pudiera venir a la obra pero cuando te digo yo empiezo a hacer comedia y como que muy pronto desde que empecé a hacer comedia porque me enamoré luego del escenario y tenía muy claro que esto era una cosa que dije quiero hacerlo para siempre quiero formarme como comediante quiero llegar lejos o sea yo quiero tener quiero sacar especiales y quiero dar shows en lugares grandes y quiero desarrollar mi comedia y jugar con diferentes cosas como diferentes temas y con diferentes formas entonces me quedó muy claro desde el principio porque todos los comediantes teniendo una presencia importante en redes me quedó muy claro que yo tenía que trabajar mis redes sociales y ese era el enfoque tenía que o sea no me daban ganas a mí de estar subiendo cosas pero dije bueno es algo que tengo que hacer y tengo como que mantener alimentadas mis redes porque en la medida en que tenga gente que me sigue va a haber más gente que comprará boletos para mis shows entonces sobre todo empecé a jugar mucho con las historias en Instagram que si bien no viralizaba realmente nada porque pues ahora sí que solamente me veía la gente que me seguía Instagram cambió ese algoritmo hasta después no el rollo de aparecerle de a gratis en Reels aparecerle así de la nada a una persona que no te seguía eso fue más tarde pero entonces llegamos o sea fue intentando competir la TikTok justo sí completamente los Reels directamente y la duración de los Reels también permitieron más duración para poder competir la TikTok o sea Instagram Instagram es un collage de cosas de las historias se las robó creo que Snapchat sí 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 o sea todo lo que hace todo lo ha robado Instagram es el colonizador a TikTok fue el único que no lo pudo tumbar pero sí le metió un buen putazo sí Instagram es el colonizador contemporáneo y se topó con la muralla china entonces con la muralla china y no pudo pero sí le metió le quitó bastante mercado pero sí TikTok tiene yo no uso TikTok porque no no mi cuenta no tiene mi algoritmo entonces no lo uso no porque soy demasiado hecho sino porque me meto a mi TikTok y sale algo que no no me representa no es un algoritmo que hay que ir trabajando ajá y también por o sea no abro una cuenta pues porque sé lo que va a pasar y también Instagram pues ya tiene como esa función en mi viento sí porque aparte te van a empezar a aparecer estos videos donde la mitad es un güey reaccionando escenas de Family Guy y la otra mitad es un señor cortando un jabón es como what is this o sea ya y estás ahí y te quedas viendo media hora ¿tú usas mucho TikTok? yo uso mucho trato de usarlo menos porque de repente justo ese contenido que de pronto o sea puede llegar a tener su valor pero después de una hora dices esto ya es basura o sea estoy neta quemando mi tiempo ¿sabes? podría haber aprovechado esto para ver un capítulo de algo valioso te pasa te lo pregunto porque hace poquito estaba platicando con un amigo y le decía que güey el chilo no uso TikTok pero siento que Instagram cumple esa función me dice sí güey pero hay algo en el algoritmo de TikTok que todavía se siente diferente y me dice yo por ejemplo si tengo dos días sin ver TikTok ya como que se me empieza a antojar abrir la aplicación porque sé que el algoritmo me va a tener planeado unas cosas pasadas de verdad porque llevo dos días sin abrirlo es que aparte sí de repente o sea ya hay un craving un antojo bien cabrón no TikTok diseñó un pedo que es absolutamente adictivo y fue justo de las primeras plataformas que empezaron a priorizar por encima de cualquier otra cosa el contenido porque a diferencia de una plataforma donde tú sigues directamente a una persona el hecho de que el algoritmo te arroje lo que el algoritmo quiere quiere decir que si yo te sigo a ti porque digamos yo te empiezo a seguir a ti supongamos en 2015 porque me interesa tu contenido me interesa lo que haces para 2023 o yo ya soy otra persona y ya no me interesa lo que tú ofreces o tú ya eres otra persona y yo ofreces algo diferente que lo que antes entonces ya hay como una cosa donde ya no somos tan afines en este momento y no es que me vayas a quitar la suscripción pero a lo mejor ya no me interesa ver todos los videos que sacas o a lo mejor ya estás haciendo otro tipo de contenido que ya no va conmigo en cambio con TikTok como prioriza el contenido vale verga quien lo hace vale verga quien lo ve le va a aparecer a la persona a la que le tiene que aparecer y eso fue lo que propició que TikTok creciera en cosa de nada por eso los followers en TikTok no son tan importantes en ese sentido digamos que la tasa de cambio es como tú sin followers tienes el potencial de viralizarte como quieras a diferencia de un Facebook bueno Facebook también pero no tanto no tanto pero YouTube por ejemplo YouTube es mucho más difícil YouTube si te viralizas es porque tienes una base sólida y antes era más fácil hacerlo o sea yo yo cuando empecé en YouTube si existía esta idea de si tu video le va bien vas a estar el día de mañana en la página principal de YouTube que significa que tienes 400 mil personas nuevas que hoy en día ya no pasa eso claro porque aparte hoy en día progresan mucho los Reels también ¿no? sí queriéndole competir a TikTok sí el formato ha cambiado bien cabrón pero pues también es o sea creo yo que tío tú te supiste montar muy bien en el formato que estaba de moda yo me entrepé la ola y es o sea gran parte del mérito está en eso güey yo hice lo mismo cuando el podcast empezó a popularizarse que YouTube le empezó a apostar más al contenido long form porque la monetización se va por minutos vistos entonces le convenía yo me monté en esa ola y crecí mucho claro y he visto cómo ha cambiado y también pues obviamente la gente se harta ya no tienes ese mismo shock value de que no mames que es esto ya te conoce ¿no? o sea ya tienes o sea yo siento que gran parte de la gente que consume contenido en internet ya ha tenido contacto de alguna manera con algún video mío entonces ya mi crecimiento está estancado en ese sentido ¿no? sí el chiste es ahora me empezaron otros países o no güey la neta es que yo estoy feliz con mi base también haciendo lo que haces güey yo sí me quedo con mi base que tengo ahorita y puedo vivir y darte la chance a lo mejor de explorar otro lenguaje porque te interesa a lo mejor escribir lo que reabriste tu brólogo o sea ese tipo de cosas a mí también pues eso es lo que estoy un poco ahorita ¿no? por eso estoy ahorita sacando este especial y por eso estoy como queriendo volver a entrarle al teatro y apostándole también en entrar al doblaje este año o sea tiene que ver un poco con diversificar y con yo quiero meterme a otros rubros o sea yo no sé cuánto dura TikTok y pretendo seguir haciendo contenido porque disfruto mucho el contenido pero esto es volátil ¿sabes? o sea no soy dueño de nada tangible ahí ¿cuándo fue el primer? o sea ¿cómo se te ocurrió la idea de empezar a hacer? un poco ahí te va o sea yo empiezo como comediante a trabajar mis redes un poco por obligación y empiezo a hacer historias entonces con las historias trataba como de si se me ocurrió alguna cosa chistosa la subía tenía como una base de seguidores muy pequeña pero fieles muy pequeña tabla de a lo mejor mil seguidores pero digamos cada vez que yo tenía un show veía como subían a lo mejor dos o tres dos o tres nuevos que me seguían y pues como bienvenidos al clan entonces yo ahí subía mis historias las primeras reseñas que hacía fue con la última temporada de Game of Thrones las hacían historias en Instagram como que tenía durante un día se quedaban arriba y por ahí las tengo historias destacadas donde yo hablaba del último capítulo que salió y si estuvo chido si no estuvo chido y ya y esas las veían muchísima gente y esas las veía digamos un porcentaje grande de la gente que me seguía pero me seguía bien poquita gente o sea esto yo yo lo hacía más como una especie de hobby y como un mantener activa mi cuenta pensando en yo tengo que asegurarme de que las mil personas que hay acá no se me vayan esa era básicamente la misión las mil personas que hay aquí que no se me vayan a ningún lado entonces después de eso cuando llega la pandemia pues pasó un año de encierro donde como no tengo la presión de estar vendiendo shows porque pues no hay nada que vender no hay espacios abiertos para dar show no hay teatros no hay bares como que me di el chance ahora sí que de a ver voy a dejar de subir de obligarme a hacer algo chistoso porque no todos los días se me ocurre algo cagado que decir y ahí lo dejé por la paz y después de un año de encierro en enero de 2021 yo abro mi canal de youtube porque yo tenía muchas ganas de hacer video ensayos y yo quería hacer video ensayos sobre cine y puntualmente este concepto de las comparaciones que parecía que no tienen nada que ver una con la otra entonces hago estos videos que tampoco viralizan o sea tenía como pero hay paréntesis el cine te interesó desde siempre o sea estudiaste teatro yo estudié teatro porque no enteré a la carrera de cine ok pero era como esa pasión que tú tenías sí yo desde morro o sea lo que más he hecho en toda mi vida es ver la tele y ver películas desde muy morrito yo como a los 15 años tenía como esta idea de que quería estudiar cine cuando me gradué de la prepa apliqué luego luego a la UNAM a la carrera de teatro que afortunadamente quedé en esa primera selección y pues ya teniendo esa carrera que también era licenciatura dije bueno ya tengo este colchón y el teatro me interesa porque llevo también unos años haciendo teatro y me gusta pero yo le estaba apostando a la carrera de cine par de veces intenté quedar al CCC no lo logré o sea hubo una etapa en la que llegué como a la tercera llegué a la tercera etapa digamos de la selección ¿hay selecciones para entrar a la carrera? a la carrera de cine sí puntualmente en el CCC porque es como un examen de licenciatura pero después un examen teórico que tiene que ver con ver unas películas y responder unas preguntas ¿y ahí aspiras a ser un director cuando entras ahí o a qué aspiras? ahí de todo hay un diplomado de guionismo hay una carrera que tiene que ver con dirección o con producción si no me equivoco yo estaba aspirado a ser director desde mi noción aparte muy abstracta de lo que implicaba dirigir porque una vez que me tocó dirigir teatro dije no esto es una chinga que no sé si me encanta esto de dirigir también implica por el nivel de presión exigencia soy como muy soy muy aprensivo con ciertas cosas como comediante justamente lo que me gusta es que yo escribo y yo me dirijo y yo me edito y yo metodo como que yo tengo el control de lo que pasa en el escenario como director de repente das indicaciones y pones acá y acá y de repente acción y tú ahí ya no te metes nada como director te toca sufrir la parte donde suceden las cosas te toca ser atrás y eso como que de repente digo ay quiero meterme no es que es por acá o sea como que me cuesta un poco ese dejar ir que por eso respeto mucho a los directores porque tienen esta manera de construir desde afuera y decir acción me callo y también esta 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 no necesidad de ser tan protagónicos también o sea Nolan pues a lo mejor muchos los conocen de nombre pero la cara de Nolan no tantos lo conocen y muchos directores pues dependen más de ese nombre que de su rostro y es saco esta película que es un pues digo por ejemplo el director de Titanic quien fue James Cameron James Cameron bueno James Cameron si es un personaje pero como quieran no al nivel de lo que es si no pero yo estoy seguro que o sea digamos de la gente que vio Titanic yo estoy seguro que un porcentaje pequeño ubican a James Cameron de cara la gran mayoría yo lo ubico de cara porque empezó a sacar un chingo de entrevistas cuando fueron el titán si el vato le inventaba la madre que no que tenía que ser una estructura homogénea y que era distintas partes pero yo no le ponía cara o sea tienes que también tener esa no pues no sé como que este el decir bueno este pedo se va a popularizar pero no necesariamente yo claro y que está bien o sea que de repente es un mi producto es el que va a crecer porque a lo mejor yo tengo una máscara o es mi nombre nada más y a lo mejor me estoy proyectando pero para mí siempre ha sido difícil porque yo si le apostaba a crecer mi nombre para que el día de mañana yo sea una plataforma para sacar cualquier cosa porque dependo de mi propia imagen en este caso si tú no promocionas tu imagen pues el día de mañana si dejas de ser director pues es muy difícil que te conozcan al menos que tengas ese nombre pesado como los directores que estamos mencionando ese era un poco digamos o sea te digo yo mi búsqueda artística por así decirlo cuando iba en la carrera y cuando empezaba con la comedia tenía que ver con eso con consolidar un nombre importante porque yo veía a todas estas personas que podían darse el lujo de no estar involucradas en redes sociales y aún así les iba chido porque era como oye es que mi comedia es tan buena que yo con mi nombre cuando anuncio show la gente va a ir a verme porque hay otras personas compartiendo clips míos subo mi especial a tal o cual plataforma y de ahí ya sale como todo el material entonces yo obviamente le apuntaba este pedo pero empiezo a trabajar las redes como por un poco por obligación luego viene la pandemia abro mi canal de YouTube pensando en como un hobby o sea yo dije me mama el cine tengo ganas de hacer observaciones en torno a eso creo que tengo cosas que decir y cosas que he notado entonces saco este canal de YouTube empiezo a trepar clips de esos videos en TikTok que cosa que tampoco pegaban particularmente pero pues sé como que tenía algo más de contenido que subir a TikTok de TikTok de repente me llegaban seguidores a Instagram y un día te digo fue como un listo en la historia que he contado que es por ocio subí un video hablando del Snyder Cut porque la había rentado en Amazon y pues como la tenía en el archivo todavía yo seguía mucho un cabrón que se llama Straw Hat Goofy que el güey un video del Snyder Cut si que es eso güey no sé que es eso el Snyder Cut es la Liga de la Justicia de la película la versión de Zack Snyder que ya la versión de Zack Snyder ajá porque lo que salió en cines fue un bodrio que dirigió Joss Whedon y luego Zack Snyder saca su versión en HBO que dura como 4 horas la Liga de la Justicia es malísima la película la película es una de las peores películas de superhéroes que se han hecho en la historia la Liga de la Justicia es de no es de Marvel es de DC es de DC verdad la que salió en cines es pero es un esperpento o sea de verdad es una película indefendible es una mierda una mierda así mal de DC he visto Batman ajá he visto que se llama Batman juegan muy bien las de Batman juegan muy sí bueno y esta como se llama esta Watchmen pertenece a DC Watchmen es de DC buenísima la peli de Watchmen y viste la serie de Watchmen no no mamá la serie está cabrona a mi Watchmen me gustó un chingo y la vi también hace poco coño no güey esa película creo que se la adelantó un poquito a su época sí porque no fue tan bien recibida cuando salió pero a mi me parece una película que tiene un chingo que decir bueno la serie de Watchmen le trepó 10 rayas al volumen de eso güey así bien entonces saques un video de la Liga de la Justicia porque se volvió como todo un mame de como Zack Snyder por fin es que la historia está muy cabrona porque cuando Zack Snyder estaba dirigiendo la Liga de la Justicia a medio rodaje su hija se murió y tengo entendido esto no me consta esto me lo dijeron no lo leí yo pero que fue ahora sí que autodesvivición como que ella solita dijo bye entonces la peor tragedia que puede vivir una persona que de repente tu hija se quite la vida entonces este güey entendiblemente dice al carajo este rodaje se va a atender a su tema familiar pero pues Warner siendo una empresa que obviamente tiene que seguir moviendo el aparato contratan a Josh Whedon para que se haga cargo de la película el peor es que este inútil de repente empieza a meter como le mete más color del necesario a la película y le mete unos chistes hay una parte en la que Flash sin querer acaba encima de la mujer maravilla esto es incómodo porque somos del sexo opuesto y es como ese tipo de chistes son terribles y entonces luego después de varios años Zack Snyder tiene chance de sacar su versión de la Liga de la Justicia la que él quería hacer que dura casi cuatro horas y que mete un chingo más de contexto de que pedo con Flash que pedo con Cyborg que pedo con veros personajes es una considerable mejora con respecto a la primera no me parece una obra de arte no me parece un monumento de película pero la neta pero él ya no estuvo dirigiendo la segunda mitad de la película y él rescató las tomas rescató el material que él había grabado y recortó y recortó otra vez hizo una película mucho más larga con todo el material que se había como perdido y sacó esa versión y que hubo unas semanas donde fue como un mame de hablar del Snyder Cut yo seguía para ese momento en TikTok a varios creadores que hablaban de cine puntualmente a uno que de manera muy rudimentaria se ponía el póster de la película con el filtro de fondo verde y grababa la pantalla de su computadora mostrándole escena que estaba narrando yo dije yo puedo hacer eso yo tengo recursos igual de caseros con los que podría hacer eso tengo cosas que decir entonces aprovechando que había rentado la película y me duraba 48 horas una vez que la había visto dije bueno voy a subir un video haciendo una observación acerca de esta película entonces subo un video hablando de como hay una secuencia donde la mujer maravilla para las amazonas para comunicarse con ella arman un mensaje complicadísimo donde yo remataba diciendo que de todo esto no se pudo haber resuelto por Whatsapp y ya no estupides pero entonces subo ese video y al día siguiente de repente veo que pues 250 mil views en 24 horas dije ok esto debe ser un error porque pues yo no tengo esta cantidad de seguidores y corroboro y no si o sea los views estaban bien subo otro video del Snyder Cut 20 mil views una madre así que dije no estuvo tan pesado pero coño yo estoy acostumbrado a 400 views ya esto de tener de repente 20k esto a caray es diferente subo un video recomendando una película la de este Promising Young Woman que era una de las que estaban nominadas a los Oscars 300 mil views dije que pedo o sea de repente voy 3 videos donde de 3 3 madrazos o sea que de repente son miles de views dije bueno a lo mejor aquí hay algo y toda mi meta era jalar seguidores a Instagram para que fuera gente a ver mi show esa era la meta pero pues empiezo de repente a agarrar no pensabas en monetizar no pensabas pero de repente empiezo a agarrar inercia de repente anuncio mi canal de YouTube empiezo a monetizar YouTube de repente me empiezan a contratar otras cosas y me empiezan a invitar a premieres y a cubrir eventos un año más tarde viene lo de los Young Kids me mamaba y de repente he podido platicar ahorita que decías James Cameron pues platicé con ese wey una hora en una conferencia en vivo donde primero él dio una charla y después yo salí a entrevistarlo frente a público y pues tenía yo de repente y o sea él venía un poquito como a hablar de Avatar 2 porque pues era la película más reciente que había sacado pero a mí me valió madre y fue como a ver háblame de Terminator porque yo necesito así pues ese wey hizo Terminator la 1 y la 2 entonces que también son joyas que también son joyas entonces yo quería saber qué pedo o sea y te digo ya he tenido chance como de tener de cerca a esta gente o sea hablar con La Roca hablar con James Cameron hablar con Christopher Nolan hablar con Robert Downey Jr aquí wey así en corto que es un no jodas pues es un poco tú ahora sí que tú empezaste digamos el proyecto del podcast pensando en yo quiero entrevistar a gente que no sé si empezaste desde ahí pero sé que en algún momento un poco el objetivo era quiero entrevistar a gente chingona pues no era más que nada yo empecé el podcast porque empiezo con mi blog escrito me doy cuenta que nadie me lee después empiezo a hacer como videos de opinión empiezo a construir una audiencia pues relativamente pequeña luego hago un proyecto en Nuevo León en donde cubro las elecciones intermedias o sea la gubernatura la cubro y doy como mi opinión hago un proyecto que dura seis meses que documentaba por quién iba a votar yo ajá y ese proyecto se hace gigante en Nuevo León entonces termina ese proyecto y digo no más pues qué chingón ya tengo un grupo de gente que me sigue pero el tema es la política el chile no me late no ni me gusta ni me quiero embarrar y porque aparte era un pedo o sea yo saco el primer video y ya sentía presión me mandaban mensajes partidos políticos sabe la verga el pedo entonces digo sabes qué pues ya no quiero ese pedo me interesaba a mí mucho el tema de escribir en el 2017 lanzo mi primer libro y digo bueno cómo lo puedo promocionar pues ya tengo esta audiencia hay gente que yo conozco que sé que me conoce porque me sigue qué puedo hacer al respecto los puedo invitar por una cerveza o puedo inventar un programa y así nace creativo para promocionar mis libros empiezo a hacer el show lo hago muy intermitentemente empiezo a promocionar mis libros empiezo yo a vivir de eso y luego como que me asqueo mucho también de la parte de la creación de contenido porque sentía que yo estaba intentando igual que tú replicar un molde que no me representaba de él hola gente aquí estoy documentar tu vida y me asqueo mucho y yo o sea me retiro a las redes sociales en el 2019 abro una agencia me hago director creativo estoy como año y medio ahí sin subir videos y en esa experiencia de año y medio se me ocurren muchas ideas que no se aplican en los proyectos pues por falta de confianza por falta de presupuesto o porque simplemente no se aplicaron entonces yo digo bueno yo estas ideas las puedo aplicar en mi propio proyecto en el 2020 renuncio a mi agencia y todas estas ideas las aplico en el podcast y coincide con la pandemia y explota pero era más que nada para promocionar mis libros yo quería vender mi libro creativo bueno ahí está era el libro vigente y luego desde que a la madre que wey el podcast empieza a crecer a un nivel en el que yo no me imagino y se convierte en mi principal fuente de ingresos y que va de repente el objetivo va siendo como bueno esto va a ser un vehículo para esta otra cosa pero se te sale de las manos y de repente es un coño yo me identifico porque yo tú ves mis primeros capítulos y dices este capítulo está patrocinado por mi libro creativo era la intención y luego ya de repente crece mucho más esto que dices bueno pues chingón y a ver lo disfruto un chingo me gusta mucho platicar o sea platicar uno a uno porque no me gusta las mesas grandes con mucha gente las conversaciones de uno a uno no y ese es el ahí lo veo completamente o sea yo también disfruto mucho hacer el contenido que hago porque también encontrar la forma de conectar con la historia y vendértela y hablar de una serie que yo acabo de ver y que me movió y lograr transmitir el por qué me movió de la misma forma o sea es un ejercicio creativo también que disfruto bastante pero si es chistoso como empezó como otra cosa o sea empezó con un objetivo alterno y de repente se me salió de las manos y ya se convirtió o sea la mayor parte de la gente que me ubica me ubica por el contenido que hago en redes hablando de cine y la gente cuando me dicen un algo en la calle oye qué chingón lo de los óscares eso es el más o sea lo más común que es como qué chingón que fuiste a los óscares y yo si la necesito estuve bien verga y o sea pero es bonito pero digamos es la cosa por la que más me ubican es el menor porcentaje de esa gente que me topa me topa por oye fui a ver tu show del metropolita por ejemplo pero te gusta también que te topen por el cine me gusta que me topen por el cine cuando me topan por la comedia como que de repente digo a un OG así digo este me topa así como más a fondo ¿qué tan separados ves a esas dos personas? tú cada vez menos porque he tratado o sea también un poco como que en algún momento los vi como digamos dos disciplinas aisladas como que yo tenía mi mundo de la comedia y mi mundo del cine me empieza a absorber cada vez más el rollo del cine pero luego me di cuenta que es yo siempre había tenido ganas de hacer chistes que tuvieran que ver con películas y me daba miedo hacerlos porque yo pensaba es que esto es muy de nicho o sea yo cuando empiezo a hacer contenido sobre cine yo no pensaba que fuera a explotar porque yo pensaba la gente que consume esto no te digo que sean pocos pero digamos que la gente como más ñoña por así decirlo como yo que nos gusta consumir contenido que habla de películas que ya vimos según yo no va a ser tanta para mi sorpresa resulta que era un chingo porque de repente mi canal crece de amadres porque era un chingo de gente que quería ver ese contenido pero yo pensaba que no iban a ser tantos cuando me doy cuenta de la cantidad de gente que son y cuando me doy cuenta que la gente que va a mis shows es gente que me sigue por este contenido digo puedo darme el lujo de hacer un chiste de una película porque pues si me siguen en redes seguramente son gente cinéfila también entonces puedo darme el lujo de repente de jugar con una referencia que pedo con esta película que pedo con esta escena y ya hay como un lenguaje en común que está bonito porque pues ya eso ya tenemos este referente compartido donde entienden hablan de las mismas películas de las que yo podemos reírnos de eso entonces trato de meterle lo más que puedo de comedia a mis videos o sea cuando se presta la ocasión para meter un chiste lo meto y trato de meterle lo más que puedo de cine a mi comedia porque también si puedo hacer un chiste que tenga que ver con una película ya digamos que ya cubrí el costo del boleto de la gente que fue sin saber que pedo que va a decir el de las películas no les ha pasado que Harry Potter ah que risa ya se cubrió ya puedo contarte mi historia del ajedrez que directores nuevos te gustan ahorita te gusta lo que está haciendo Ari Aster por ejemplo o te gusta el cine de terror de ¿cuál es el cine de terror? me empecé a ahogar cuando empecé en la de Boys Afraid Boys Afraid no te gustó a mi se me hizo su peor película la neta definitivamente pero si me gustó o sea si es un 7 yo no sé o sea es que hubo una buena parte de la película donde yo yo había escuchado que la gente salía indignada y asqueada y demás del cine y cuando empiezo a ver la película y veo la secuencia de este güey con su paranoia extrema y luego veo el episodio este como de Misery pero en la casa de esta familia rica yo dije esto está glorioso esta película está de huevos o sea yo no entiendo por qué la indignación de la gente cuando llegue el cuarto acto de la historia y el pene gigante y demás yo dije ya vi por qué o sea siento que el man o sea entiendo que de repente del dolor nace el arte pero este man si tendría que ir a terapia antes de seguir haciendo cine o sea si tiene como una bola de tramas que yo decía carnal esto ya me está dando asco ya me estoy incomodando ya a un nivel que digo no está padre pero entiendo entiendo que era un poco que sea el propósito de la película a mi esa última no me gustó sin embargo la chamba de ese güey si me prende a mi Hereditary se me hace una de las mejores películas que yo he visto del género cuando menos a mi es de mis favoritas es probablemente la película que más he visto en mi vida en serio siempre está en todos los aviones en los hoteles es que si está en todos lados y siempre la pongo y me gusta mucho esa película Midsommar también me gustó bastante y hasta la neta es que si me gustó no sé como que yo la entendí como una una forma de es un el protagonista es un vato que evidentemente no está bien mentalmente de hecho la escena empieza con un psiquiatra y con un medicamento recetado y yo como que lo vi como un experimento de hacer la película lo más impredecible posible o sea tú pensabas el próximo escenario impredecible y acababa dándole un más uno y digo estuvo bien o sea creo que en drogas lo hubiera disfrutado mucho mejor definitivamente pero no es mi no es mi película favor si no digo ahí a lo mejor o sea también siento que desperdiciaron a Joaquín Phoenix un poco si porque luego lo opacan más las otras presencias que hay en escena o sea esta mujer que llega al final en la casa de su mamá sale dos segundos y no mames cuando se queda congelada o sea que rarísimo y es incómodo pero que Arias tiene es incómodo y raro o sea también como que tiene un poco de sentido el por qué de esas películas pero a mí por ejemplo pero rompió un poco el molde de las películas que había hecho anteriormente o sea yo ya le había encontrado como un formato y estuvo cagado porque justo pasó que el o sea tenían como este paralelo Ari Aster Robert Eggers y Jordan Peele como que eran tres directores que de repente le entraron de la nada al juego del terror Jordan Peele ya era conocido por su trabajo en la comedia pero justo por eso era raro que de repente no sabe que Jordan Peele hacía comedia pues Jordan Peele era de Kian Peele tenía su programa de sketches yo lo conozco nada más por los Get Out Jordan Peele ¿qué tiene Get Out? tiene la de Get Out Us y Nope a mí me gustan mucho a mí me gustan un chingo esas películas a mí Nope me pareció gloriosa a mí Nope me encantó y más como retrataron el Alien que no lo retratan como una nave sino era un ente sí era una cosa que comía y tú ves entrevistas de ufólogos de los más reconocidos tipo Bob Lazar y te hablan de que son así entonces fue muy fiel a ese nicho y sus referencias a Akira pero todo este tema de esta fevinche familia desviviéndose por tomarle una foto para ser famosos y tuvo críticas medio malas sí creo que fueron injustos porque aparte también yo los Oscars esperaba por lo menos una nominación a algo no te digo mejor película pero sí alguna categoría técnica el rollo de la luz que hicieron para grabar de noche que era de día ¿viste ese pedo? no todas las escenas de noche que ocurren en Nope las grabaron de día ah sí sí había escuchado ajá que hicieron como una cosa donde con lentes diferentes y luego que los colores los habían movido ¿no? sí entonces como que tú cuando ves con esa consigna dices verga es cierto se ve como una noche diferente pero es chistoso porque es como penumbra total pero se ve sí 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 y eso es raro entonces porque lo grabaron lo grabaron de día fui a Universal Studios ellos hicieron como una exposición de las mujeres y Jordan Peele se me hizo muy chévere es que hicieron como que montaron el parque este temático del oeste pues yo justo cuando entrevisté a Jordan Peele fui por la inauguración entrevisté a Jordan Peele ese fue el primer John Kett que tuve así como que me volaron a Los Ángeles fuimos a Universal vimos la película entrevisté a Jordan Peele entrevisté a Daniel Calulla y a Kiki Palmer qué cabrón y fuimos a la madre esta del parque digamos que montaron en Universal pues digo que estos güeyes Jordan Peele empezó como actor de comedia o sea el güey tiene un programa de sketches con Keegan-Michael Key que se llamaba Key and Peel un poquito el concepto de lo que hacía Dave Chappelle con The Chappelle Show mismo tipo de sketches que tenían que ver de repente con temas de racismo y de problemáticas sociales pero desde un lugar muy cagado tienen unos sketches brillantes o sea tienen uno que se les volvió especialmente viral hace ya como 10 años el del maestro sustituto que Keegan-Michael Key es un maestro sustituto que llega de repente a una escuela pero todos los nombres los lee mal entonces Aaron es A.A. Ron entonces que nadie contesta de repente A.A. Ron do you mean Aaron como que todos los nombres los de D. Nice en lugar de Denise este es una pendejada pero digamos esos güeyes tienen unos sketches que se volvieron súper populares a la fecha en TikTok circulan mucho esos sketches de ahí sale Jordan Peele y de repente el güey dice quiero dirigir una película hace Get Out que es una película que no mames y a la par más o menos de cuando hizo Get Out Robert Eggers hizo su primera película que fue ya no me acuerdo cuál era la de este güey porque Robert Eggers hizo su primera peli luego hizo El Faro La Bruja El Faro es la de The Lighthouse ajá hizo primero la de La Bruja The Lighthouse es la que sale Robert Pattinson y yo no conocí a ese director esa película sí la vi pero no lo ubicaba ese man él dirigió según yo primero hizo la de La Bruja que sale Anya Taylor-Joy es buenísima es el de The Witch esa es una película luego hizo The Lighthouse y el año pasado hizo The Northman ya es de A24 ese gato las primeras dos creo que sí son de A24 yo los ubicaba por A24 pero no como director The Witch es una película esa es de mis películas favoritas The Witch es un peliculaza güey peliculaza sí él dirigió La Bruja en 2015 El Faro en 2019 y The Northman el año pasado y que The Northman esa a mí me gustó un chico porque que también fue de esas que creo que el póster fue muy desafortunado porque el póster pintaba como para ser una suerte como de épica de acción vikinga pero medio de hueva y no iba por ahí The Northman ahora sí que es cuenta el mito del príncipe Hamlet que es el mito en el cual está basado la historia de Hamlet entonces es como este vikingo que justamente su tío usurpa el trono y él se va como desterrado y regresa tiempo después a vengar la muerte de su padre el papá es Ethan Hawke el principal es este no sé qué Skarsgård que el güey se pone gigantesco para ser ese personaje pero hay un plano secuencia Alexander Skarsgård Alexander Skarsgård hay un plano secuencia de acción que es justo como unos vikingos invaden una aldea cruel visceral o sea no es violencia que dices ah qué buen nivel de acción es ojete o sea tú estás viendo una pinche de una o sea de un raid así feo pero es un plano secuencia impecable estos güeyes en estado como animal así que se drogaron con no sé qué cosa para ponerse en nivel berserk y llegar a ser así pues vikingos está interesante esa peli entonces ese man justo como que las fechas coinciden un poquito con las fechas en que Jordan Peele sacó películas o sea como que igual 2016 por ahí sacó la de Get Out luego 2019 por ahí saca la de Oz y luego 2022 saca Nope y lo mismo con Ari Aster que saca primero este Midsommar no, Hereditary Hereditary no te gusta tanto Hereditary, sí a mí se me hizo una peliculota Hereditary también pero hay ciertas escenas güey que hasta la fecha me acuerdo desde que a la verga obviamente está la escena lógica de la morra que se le cae a la niña independientemente de esa hay una escena en donde está al final que está la mamá persiguiendo a Peter y se empieza a chocar la cabeza contra el ático esa escena se me hace terrorífica o cuando se corta el cuello con una cuerda del piano esa película a mí se me hizo muy buena es de mis películas favoritas creo que esta era de Ari Aster ya me acordé de este pedo tiene un corto que se llama The Strange Thing About the Johnsons ¿has visto esa madre? es de Ari Aster es de Ari Aster es una cosa empieza el corto y está es una cosa horrible pero arranca con un es como una casa un suburbio donde ahí vemos un joven un adolescente un morro negro que está en su cuarto haciendo lo que hace un adolescente cuando está solo en su cuarto está masturbando y entonces está ahí él muy feliz en su cuarto así masturbándose y de repente entra su papá al cuarto entonces en ese momento el güey como que se tapa el papá luego luego como que sale del cuarto y entra otra vez y viene como una discusión muy bonita donde le dice primero que nada dijo lo que está haciendo no está mal o sea no tienes nada de que avergonzarte es una función normal del cuerpo no sé qué al contrario te pido una disculpa porque yo debería entender que ya no eres un niño pues tengo que respetar tus límites y si tienes una puerta de tu cuarto cerrada pues yo debería tocar la puerta antes de entrar pero has de saber que te respeto mucho y te quiero mucho una cosa muy bonita como de convivencia de padre e hijo así de se están entendiendo digamos desde uno de los momentos potencialmente más incómodos que puede tener esa relación el papá le dice hijo te quiero cuando el papá se está yendo al cuarto el hijo le dice papá te quiero mucho yo a ti hijo el papá se va del cuarto y el morro como que parece que va a continuar con lo que estaba haciendo y cuando vemos la foto en la que se estaba inspirando es una foto de su papá ahí arranca wey Ari Aster te digo o sea ahí arranca el punto corto y a partir de ahí es como la vida de esta familia donde ¿y cuánto dura el corto wey? 20 minutos wey 20 minutos ¿cómo se llama? en youtube lo encontré the strange thing about the johnsons ese pinche corto me lo recomendó un alumno mío wey cuando daba yo clase yo daba clases de teatro y una de análisis de texto que era veíamos algo de literatura leíamos cuentos sobre todo pero de repente yo a cada rato les ponía cortos y era como justo analizar el cortometraje desglosarlo un poquito diseccionarlo los personajes que pedo y de repente pues yo pedía recomendaciones como de alguien vio algún corto chido a ver que pedo y hubo un alumno una alumna no me acuerdo que de repente me dijo ¿ya viste the strange thing about the johnsons? yo decía no no lo he visto velo yo bueno entonces yo lo que hacía siempre primero veía el corto yo por mi cuenta para después ver si vaya la pena o no y llegar a clase a ponerlo no mames wey y ese lo pusiste pongo esto y fue como de no como que se dije llegué con el alumno y le dije ok te agradezco la recomendación no puedo poner este corto en clase o sea me van a matar en la escuela si yo les muestro esto pero si quieren sacarse de onda vean este corto y nada más como que solté la recomendación ¿cuáles tenían los alumnos? 14 años una madre así sí pues sí o sea ¿y cómo terminaste? ¿en qué año estabas clases? yo di clases del 2016 al 2021 ok ya empezando tu carrera comediante seguías siendo maestro ahí seguía o sea yo empecé como comediante en 2017 2018 y seguía siendo maestro todavía entonces pues de repente ya era una cosa y hacías teatro también y hacías teatro también lo complicado y de conciliar luego eran los horarios porque de pronto yo iba al Open del Huoco por ejemplo los martes en la tarde entonces salías de esa madre a las 11, 12 de la noche y luego párate a las 6 de la mañana para llegar a dar clase este tempranito o sea los horarios eran un poco como irreconciliables pero estaba cagado porque luego subía historias de que estuve en el Open o lo que sea y pues los alumnos empezaban a topar ese pedo que de repente aparecía yo en la misma historia que no sé que es Lobo y pues les mamabas Lobo entonces era este como ¿diste show con el Lobosquillo? yo no di show con esto o sea nos fuimos al mismo Open es una cosa muy distinta ¿y te gusta dar clases? sí dar clases es muy bonito trabajar en una escuela es complicado aparte dabas una materia chida daba una clase que estaba padre pero trabajar en una escuela es complicado pero dar clase es muy bonito ¿por qué trabajar en una escuela es complicado? porque ya supone digamos depende del esquema no sé cómo sea trabajar por ejemplo en una escuela pública que estoy seguro que supone toda otra bola de broncas burocráticas y tal en mi caso siendo una escuela privada en la que yo daba clases pues era una escuela en la que ¿era secundaria? preparatoria las dos de hecho abarcaba desde ahora sí que abarcaba como desde todo así desde maternal primaria no sé qué secundaria preparatoria entonces yo daba clases en secundaria y en prepa secundaria era todavía con la SEP prepa ya era sistema UNAM pero digamos independientemente de si era SEP o UNAM al final estamos hablando de una institución privada que pues no deja de ser una empresa o sea había personas para las cuales esto era un negocio entonces de repente pasaba que de un año para otro yo pasé de tener 20 alumnos por salón a tener 30 y entonces 30 alumnos en lugar de 20 pues significa un 50% más de trabajo de exámenes que calificar de revisar de planear y yo no estaba cobrando 50% más con el mismo sueldo porque claro o sea no es lo mismo cuando tú tienes una máquina que te produce más aparatos en menos tiempo que cuando tienes una persona que está lidiando con valor humano era muy complicado y ni siquiera era culpa de quienes dirigían la escuela pues era culpa digamos de quienes estaban más arriba o sea los dueños los empresarios porque al final es eso era una empresa y los papás de esta escuela pues eran clientes entonces bajo esa lógica era lo que se complicaba un poquito que luego se tomaban decisiones pensando en la parte del negocio y no en la parte de la realidad operativa de quienes estábamos como maestros en el salón de clase cada vez teniendo más chamba cada vez perdiendo cada vez más de nuestra vida por fuera de la escuela para poder entregar a tiempo los pitch planes y las cosas que había que entregar en el colegio entonces esa era la parte que me llegó a resultar ya como muy ya a la verga o sea te gustaba más la parte de dar la clase me mamaba dar la clase pero todo el proceso de revisar tareas que digo eso lo podríamos automatizar con el software que tanto te quejas o sea haría el trabajo de maestro mucho más porque si fuera maestro creo que no estaría quejándome igual de si todavía diera clase yo estaría diciéndote como si viva el AI y denme una herramienta para calificar el pesquilote también van a sustituir los lecturers o sea el día de mañana pues hoy en día te puedes meter a YouTube y ver lecturers de MIT buenísimos de todas las universidades tienen ya sus cursos el día de mañana un buen video la verdad es que o sea puedes hacer un buen video pues digo esos son los cursos en línea puedes hacer un buen video un buen sistema automatizado de pruebas y sí que también creo que parte importante de la experiencia de la escuela tiene más que ver como con la convivencia el mentor razón por la cual el año en línea valió verga durísimo porque se pierde justamente esta parte de o sea tú como maestro representas mentor para una bola de alumnos que a lo mejor descubrieron a partir de ti que quieren perseguir un camino en el arte claro no te digo necesariamente actuando pero que de repente se dieron cuenta que les interesaba ya fuera el teatro o el cine o a lo mejor les interesaba pensaban que querían ser arquitectos pero de repente topan y dicen no yo quiero ser director de arte y hay experiencias hay ciertas experiencias que se transmiten en físico que no se transmiten en videos a mí por ejemplo el podcast me ha dado esta inspiración no buscada de sentarme a platicar con gente que ha hecho cosas muy cabronas y las humanizas o sea dices que no mames tú estás sentado enfrente de mí hace popó se tira pedos es un wey y esa experiencia física no se traduce en un video tú puedes ver un video de Dave Chappelle en una entrevista y no vas a tener esa nota ese shock value por ejemplo con Seinfeld porque fuimos a Seinfeld y un compa yo le dije wey pues que boletos compramos y me dice wey yo he visto a Billboard y la neta si hay un shock value de verlo muy cerca porque estábamos pensando entre unos bien mamones y unos buenos la neta o normalones y nos fuimos por ver ese shock value de tener a Seinfeld ahí enfrente es que es eso wey sí 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 y al chile sí wey o sea quizás es fea paja o sea mierda pero yo sí o sea sí hay una experiencia que me acuerdo de decir no mames ahí está Seinfeld wey y no se contagia lo mismo la risa en vivo que cuando estás viendo tú solo un especial de comedia en tu casa que sí vean el mío pero cuando estás en tu casa viendo tú solo o sea es recomendable siempre ver cuando se trata de comedia verlo con la mayor cantidad de gente posible para que se rían en conjunto y para que sea como una cosa de entre todos estar cotorreando con ese contenido y pasa un poco lo mismo con clase yo aparte las clases de teatro pues les dirigía sus obras entonces era como un proceso de juntarnos y entre todos empezaban a desarrollar una idea que yo les ayudaba a aterrizar que luego ellos desarrollaban más y la escribían y luego yo la dirigía y ellos la actuaban había como un vaivén interesante con los alumnos que además cosechábamos este proyecto juntos donde era como esta obra de teatro que hicimos entre todos y que salía de una idea de ellos y que yo terminaba dirigiendo pero que era era como una semilla que fuimos como cultivando nosotros durante durante meses y pues al final había una armonía muy bonita donde el grupo era una suerte como de familia ¿sabes? o sea morros que de repente encontraron su lugar a través del escenario era como era había una cosa linda digamos en esa parte de dar clase que creo que era una experiencia completamente humana que no sería todavía reemplazable por una por una máquina y que era la parte que yo más disfrutaba de dar clase la parte burocrática que había alrededor es la que te digo que me llegó a me llegó a complicar mucho las cosas sobre todo porque cuando yo empecé a hacer contenido pues estaba yo trabajando en línea entonces tenía la ventaja de que daba un par de horas de clase al día estaba como más tranquilo en mi casa ahí eras maestro en línea cuando empecé a hacer contenido en TikTok y los alumnos obviamente te empezaron a ver sí de repente o sea me empezó profe ya me apareció en TikTok profe que siento estar verificado entonces eran unas cosas que no se siente nada morro es una palomita azul y ya se siente cabrón te sientes imposible así pero pero hoy en día la verificación que también gracias a nuestro compa Elon Musk ya es una parodia de lo que era una verificación que a ver si tenía un uso real la verificación hoy en día puede salir una cuenta pirata tuya con la palomita y vales madre lo de la empresa esta de farmacéutica que de repente la insulina va a ser gratis mañana huevos se les desplomaron fue una cuenta parodia que salió un mensaje de esta farmacéutica y durante unas horas sus acciones se desplomaron o sea de que fueron cientos de millones de dólares perdidos porque alguien puso un tweet diciéndole la insulina va a ser gratis que cabrón la neta o sea es que las redes sociales generan un nuevo tipo de moneda que son los seguidores o sea los seguidores son realmente una moneda que te abre muchas puertas que te da un estilo de vida distinta que a veces a veces es equiparable con el dinero pero también hay ciertas puertas que te abre esta carrera que no te abriría el dinero no te podrías sentar con James Cameron por más rico que fueras te cobraré la consulta en que te gusta si no yo tengo muy claro que igual o sea ahí vino una bola de chambas que se me han ofrecido por la cantidad de gente que me sigue o sea las entrevistas ha sido eso la razón por la que conocí el elenco de Oppenheimer es por eso porque los de Universal dijeron yo quiero que tú trepes estos videos en tus redes cosa que le va a llevar tráfico a la película porque queremos taquilla pues si yo alguna vez veía un video este que hablaba de hablaba de la economía la economía digamos en tanto que es lo que estudia el recurso como más escaso y por tanto más valioso desmentí un poquito la idea de que vivimos en la economía de la información porque decía basta con asomarte a cualquier red social para darte cuenta que la información ni es escasa ni es valiosa yo entiendo que digamos eso pequeño paréntesis obviamente hay información muy valiosa que se sigue vendiendo y cuando tú te suscribes a una plataforma gratuita pues claro que lo haces a cambio de que van a vender tu información y que eso vale y demás pero lo que hablaban es un lo que realmente es ese recurso no renovable que tenemos para gastar pocas horas en el día es la atención entonces facebook sabe que cada minuto que yo paso en facebook no lo pasé en youtube y no lo pasé en tiktok y no lo pasé en twitter o sea hay una constante competencia entre estos medios donde ellos quieren que yo esté la mayor parte del tiempo en su pantalla y por eso tienen lingüistas y neurocientíficos y expertos digamos en toda clase de formas de manipulación incendiados por millones de dólares exactamente detrás del contenido esperando que yo me quede el mayor tiempo posible pegado a esa madre en cuestión más simple se llama como stickiness el que tan sticky es una plataforma en el sentido que estás viendo algo y volteas y como que te pegaste algo y también te pegaste exacto y en que tan difícil es salirte de la plataforma es lo que acaba siendo que la plataforma genere una cantidad ridícula de dinero porque a ver subir el sticking es uno dos tres segundos por usuario es una cantidad que se traduce en millones de dólares en publicidad que al final sigue siendo lo que rige pero de nuevo publicidad que se traduce en que en cuánta gente le está poniendo atención a mi producto o sea es la economía de la atención lo que rige y eso está cabrón que por eso cuando empiezas de repente a llamar más la atención pues yo en la escuela también me empecé a cotizar un poquito más o sea cuando de repente empecé a tener estos seguidores el valor de tu tiempo claro porque de repente yo o sea empiezo a ganar todos estos seguidores empiezo a recibir ya como invitaciones a programas y ofertas de parte de Netflix y de una bola de cosas que yo decía ok ya veo como una realidad un poquito más tangible el vivir de hacer contenido resulta que esto es posible y en un par de meses apenas entonces cuando de repente en la escuela me llaman a decirme como oye buena tu clase no sé qué pero estaría bueno que el planificador el año que viene lo entregaras más a tiempo porque tal y yo pensaba verga necesito esto o sea como que hace un año me hubiera tragado este discurso pero ahorita me pides un planificador tengo un millón y medio de seguidores allá afuera que ya me validaron o sea ¿por qué me importa? el costo de oportunidad de tu tiempo se vuelve gigantesco porque sabes que la eficiencia de un mensaje hecho en video a comparación de un discurso en público es gigantesco o sea una hora 300 personas por más que sean 300 personas una hora en un video en YouTube en TikTok acaba teniendo un rendimiento gigantesco de millones que hoy en día ni siquiera podemos dimensionar o sea me tocó ir al concierto de Taylor Swift la semana pasada y no mamemos no sé cuánta gente fue no cuánta gente le acaba el foro sol 50, 60 mil personas es menos que un podcast en creativo o sea eso es una mamada güey hace poco también fue a Tomorrowland y estaba platicando fui con Diego Rosarin con Maurice y Farid Diak que tenemos un programa que se llama El Trán y le decía güey toda la gente que está aquí en este festival es menos de lo que un capítulo o sea esa traducción entre el número que ves en la pantalla y lo que representa en físico es algo que no lo puedes internalizar el shock value tiene que ver con todo eso la experiencia en vivo precisamente por eso la experiencia en vivo cuesta más que el acceso al podcast definitivamente es una versión mucho más diluida yo el podcast lo escucho gratis a cambio de un par de anuncios que me aviento la experiencia a la que fui ahí sí pagó una feria para poder estar ahí dentro para poder estar conviviendo que son experiencias diferentes pero sí de repente cuando dimensionas el no puedo creer que en dos meses me ha visto en internet muchísima más gente que cualquier cantidad de alumnos a los que yo les podría dar clase o sea si yo tengo a lo mejor 200 alumnos por generación entre un grado y otro ¿cuántos años tendría yo que trabajar para llegar al millón y medio de views que tuvo este video? ¡No mames! o sea no hay manera las cuentas no dan jamás y es que el problema es que eso se traduce en cualquier cosa pues el e-commerce es lo mismo con los negocios físicos o sea esta distribución gratuita exponencial que te da el internet es un es una ventaja tecnológica que también te va a dar la inteligencia es el pedo es difícil es que si la administración de ese pedo no todo o sea me estás vendiendo muy cabrón la inteligencia artificial y me da miedo que ya me lo estoy comprando está chido yo digo aprovechemos mientras podamos porque en un año quizás seamos reemplazados en un año todos a la verga que también mira si nos reemplazan a todos parejos está bien porque entonces ya pues algo nos mantienen esperemos porque es que si no para que coño tenemos inteligencia artificial ya nos reemplazó todo nuestro trabajo ay que hacemos morirnos de hambre no eso o sea digamos si nos reemplaza a todos a todos todo lo que hacemos y nos queda solamente nos deja muriéndonos de hambre pues la desconectamos no o sea pues no depende de ti porque el wey que o sea el vato que se está capitalizando no lo está dejando bueno entonces ahí viene la revolución o sea ahí es donde de repente vamos a llegar a un punto donde si de repente dejas a breta suficiente gente y viene la revolución yo creo que yo si veo la única solución de esto es una eventual revolución una eventual guerra no sé si guerra pero si o sea es que de otra manera como desincentivar a los a los decision makers de tomar estas decisiones que pues no con un aparato gubernamental pero pues también no sé wey está muy cabrón el tema tecnológico porque llega se salpica todo y puede ser aplicado en todo y va a estar bueno va a estar interesante ver la evolución de ese pedo o sea te digo yo por lo pronto del rubro que más me compete y es con el que más fascinado estoy que es el de la huelga de actores y escritores a mí me ha parecido fascinante el cómo se ha desarrollado ese pedo porque si es una huelga muy distinta a la de cualquier otro o sea el comparativo que ponían era la última vez que hubo una huelga así de importante fue cuando la televisión surgía como medio o sea cuando de repente los estudios pasaban de cobrar boletos individuales por cada de taquilla por cada película que se acaban a de repente existe la tele y es un pero aquí no le puedo vender boletos a la gente ¿cómo cobro de acá? ah pues hay anuncios y la publicidad y el esquema y ya se establece como un sistema digamos a partir del cual puede generar dinero no había habido una revolución como esa desde entonces porque ahorita pasan dos cosas es por un lado que el streaming se instaló y ya pasó demasiado tiempo sin que se regulara inteligentemente la repartición de dinero a partir del surgimiento del streaming y a la par eso lo mezclas con el surgimiento importante de la inteligencia artificial ahorita entonces son streaming inteligencia artificial residuales estudios peleándose actores escritores ya los artistas de VFX también ya se empezaron a sindicalizar en contra de Marvel no mames porque pues también los tienen trabajando de repente unos horarios inhumanos a cambio de un producto que termina quedando culero precisamente por la prisa que les mete Marvel ya sindicalizaron también pero bueno eso es una huelga aparte ¿no? es una huelga aparte ¿se meten en el mismo bonche? pues sí porque al final de cuentas es gente que está digamos en contra del mismo estudio dicen güey unámonos pues de una vez pero la diferencia sería que y a lo que yo entiendo la huelga que en gran parte fue por tu video es que como lo explicabas cuando salen las plataformas de streaming no los incluyen en ese deal inicial y ahí entiendo esa huelga pues porque son un elemento necesario para que acaben produciendo las mismas series ¿no? sí ahorita digamos hoy en día hoy sin actores y escritores no tiene serie sin escritores no lo sé sin actores todavía están en esa línea de indispensables escritores pues a lo mejor con 20 ya necesitas 20 ya dentro de un rato puede que no pero ahorita todavía eso es lo que hace diferente esa huelga justo o sea que de repente ya la posibilidad de ser reemplazado por una máquina ya existe o sea ya y creo que ya por ahí vi un video hace poquito que salía Brian Cranston que se sumó a la línea de protesta hacia el picket line creo que en Nueva York no me acuerdo dónde y este y hablaba un poquito de no sé qué contrato les habían entregado o no sé qué propuesta les habían hecho que había como una cláusula que decía este el actor que interpreta al personaje debe ser un ser humano que de repente o sea como que se fascinaban ante el hecho de qué cabrón que vivimos en una época en la que un contrato puede decir eso y uno dice ah qué bueno que está escrito o sea el actor que haga el personaje tiene que ser un ser humano como que en ninguna otra época de la historia hubiera empezado pues sí no o sea qué va a ser si no un perrón por ejemplo en Sopranos se murió la mamá de Tony antes de que se muriera en la serie y los últimos capítulos hay un render de su cara o sea realmente no fue la actriz la que interpretó ese papel pues no pero si se veía raro ese mismo creo que la dice a la madre parece se parecía al vato ese de los Power Rangers que había como un tío sí 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 al manto del pelón sí el pelón sí no bueno y lo mismo con Carrie Fisher en Star Wars que también como que la medio digitalizaron ahí o un actor que salió en las películas originales y pues lo replicaron así o sea pero a ver también qué tan diferente es eso a una caricatura a una animación güey o sea Boyac Horseman pues no necesito actores necesito nada más gente que necesita actores de voz actores de voz actores de voz todavía pero pues el protagonista Boyac Horseman no fue ningún actor o sea esa línea entre la animación y la actuación como hoy en día la conocemos se va a empezar a sí porque por ejemplo la diferencia esa línea un poco ya lleva rato explorándose en la diferencia entre animación y motion capture que es una cosa como avatar por ejemplo a pesar de que buena parte de lo que estás viendo en pantalla fue generado por una bola de animadores no es una película animada porque tú tienes actores de verdad que digamos que se están poniendo un vestuario digital no tienen como un traje de motion capture y una cámara en frente que es distinto el mecanismo una película animada puede ser incluso stop motion como lo fue Pinocho que son marionetas que se colocan en una posición y se les toman fotos como puede ser una cosa animada en 2D como Bojack Horseman como puede ser animación en diferentes capas como lo es Spiderverse que juega con animación estilo cómic y de repente acuarela o sea el lenguaje de la animación es otro y ahí tienes animadores que también son digamos un instrumento todavía fundamental en la industria del cine que ese sí o sea en cuanto a animación el reemplazo de la inteligencia artificial también viene a pasos acelerados pero no son tan necesarios porque Pinocho fue una edición 100% artesanal sí a ver Del Toro has platicado con Del Toro no he tenido la fortuna todavía del Toro fíjate que más que Pinocho la de Cabinet of Curiosities a mí se me hizo cabrona que sé que no es a mí se me hizo muy cabrona es que a mí me gusta ese tipo de terror cósmico eran muchas historias de Lovecraft sí eso sí a ti no te gustó tanto me gustó no sí también o sea dependía de la historia me gustó mucho por ejemplo la del alien la de la cirugía me mamó la de la crema la de la morra esta que se obsesiona con la crema que la hace más guapa que a mí se me enloqueció esa fincha historia había varios que creo que que jugaban desde un lugar muy interesante y bueno y el de el del horno el bebé ese sí era directamente como muy Lovecraftiano el pedo era el señor que era pintor sí y que había como un güey que pintaba como visiones extrañas y a lo mejor de la historia pero esa serie me gustó un chingo ese tipo de series tipo Love, Death and Robots también de antología que son como invitan a distintos directoras a mandar su cortometraje me gustan me gustan bastante también porque son como de repente de un consumo más chido porque puedes ver una como puedes ver 30 y te plantan una idea o sea hay capítulos que se quedan o sea me acuerdo de esta serie la de Love, Death and Robots la del yogurt que se me hizo un capítulo cabrón ah Simón que dura 10 minutos y te planta un chido sí o el del gigante también que hay un gigante en una playa que se lo topan y que se genera un turismo alrededor de un gigante ese tipo de arte ese tipo de arte me gusta un chingo sí para mí por ejemplo del toro creo que es un además de que me parece un brillantísimo director es un gran promotor del trabajo de otra gente o sea como que el güey va a Hollywood y gana un Oscar y lo primero que hace es regresar a México y montar este estudio de animación para que de repente parte de Pinocho se animó en Guadalajara no conocía del toro pero sí conocía a los animadores mexicanos que trabajaron en Pinocho y los entrevisté en Guadalajara en el taller del chucho que así se llama junto a parte del set que usaron para la película de Pinocho entonces y jugué con las baronetas un poquito y dices sabiendo que esto o sea agarré al actor digamos al mono que hizo a Pinocho en la película lo tenía en las manos y eso pues sí te da como otra cosa de ahí a uno de los Pinochos porque había Pinochos había miles había miles sí porque había de repente uno más grande para el Pepe Grillo que era no sé qué pero te digo hay como una si es un valor completamente artesanal la película tardó años en hacerse que es una cosa que si tú lo reemplazaras con inteligencia artificial se podría hacer más fácil sí pero de pronto hay un sabor que queda del saber que se hizo de esta forma que o sea parte del por qué ganó el Oscar tiene que ver con esta historia si tú ese mismo producto me lo entregas por inteligencia artificial por mucho que quede chingón no le doy el premio porque parte del premio tiene que ver con la historia del por qué se hizo como se hizo o sea pues no te tienen que decir que se hizo así no te tienen que decir que eso sí pero también eso es el marketing sí pero si te mienten ya también eso es publicidad falsa descarada eso ya ¿quién era el director que decía que el cine son 24 mentiras por segundo? no me acuerdo pero sí o sea el cine es una mentira sí es un tema es un tema pero pero sí a lo que ibas a que la línea entre animación y motion capture esa como que digo medio se ha desdibujado en diferentes películas pero el riesgo que corren ese rubro en particular frente a la inteligencia artificial es notorio sin embargo todavía siguen haciendo falta actores de voz ahora si tú puedes lograr agarrar la voz de alguien y replicarla con absoluta fidelidad pues ya está pasando en la música en inglés más que nada y hay demandas metidas de artistas que de repente escuchan demos de personas que de sus voces de sus voces claro y esa es la cosa o sea que de repente a nivel la herramienta existe y si yo de repente puedo recrear la voz de quien quieras no sé es que tu voz es un número eso es lo cabrón tu voz y nos vamos a meter en un tema existencial de determinismo tu voz es algo calculable es un número entonces tú como persona debes ser dueño de ese número probablemente sí es como tu huella digital pues sí o sea probablemente sí o sea yo digo pero si cambio un número o sea si es imagínate que es un string de no sé un número que tiene que te gusta 20 dígitos cambio un número eso ya es otra voz completamente distinta que grado de tolerancia le vamos a dar es un tema bien complicado por eso precisamente creo que o sea la discusión ética que creo que no se ha tenido todavía a gran escala y que es la que creo que haría falta porque es qué padre que de repente yo con inteligencia artificial puedo replicar a lo mejor la voz de un Sammy Davis Jr qué chingón no porque el güey ya murió entonces yo puedo como traer de regreso su voz y podríamos imaginar cómo sonaría esta cosa que él dijo con su voz y podemos tenerlo y ay qué padre experimento qué padre testimonio histórico de tal pero que de repente yo agarre la voz de un artista o sea que yo agarre la voz de Taylor Swift por ejemplo y la ponga a decir cosas que no tienen nada que ver con ella pues ya también me estoy metiendo en un pedo porque digamos la percepción es muy importante es un poquito lo que plantea este capítulo de Black Mirror que juega justamente con esta idea de qué pasaría si el AI y CGI juntos hicieran una serie que se produce en automático entonces viste ese capítulo de Black Mirror es un capítulo que se llama Joan y Suafel es el de la última temporada de la última temporada que es justo arranca con una morra que se llama Joan que pues empieza el día tiene un novio que es medio de hueva y su ex le marca y como que por un momento piensa en ponerle el cuero en el novio con el ex pero no lo hace pero se dan un besito y tiene que despedir a alguien en el trabajo y es un día horrible día complicado y caótico en su vida regresa a casa prende la tele y en el equivalente a Netflix de este universo que se llama como Streamberry o no sé qué mamada es de Netflix prende la tele y hay una serie que se llama Joan y Suafel y entonces es una mujer es Salma Hayek pero con su mismo corte de pelo el mismo corte de pelo que ella con su misma ropa y se llama Joan ponen el capítulo y el capítulo cuenta su día de ese día entonces arranca la historia con ella con su novio que es de hueva pero el novio que está viendo la serie con ella ve como ella va al trabajo y despide a alguien siendo una culera como le pone el cuerno con el ex hacen una bola de cosas donde de repente su novio la deja porque ve esta serie que es un ¿cómo pudo haber sabido la tele estos detalles que solamente tú y yo sabíamos y que son verdad? luego entonces todo lo que mostró la serie es verdad entonces esta morra digamos que está viendo en la tele como recrean su vida a partir de inteligencia artificial ella va con un abogado a preguntar ¿qué pedo? dice ¿cómo verga está ocurriendo esto? lo que pasa es que tú cuando firmaste los términos y condiciones de la aplicación cediste tu vida o sea tú como usuario de Streamberry ellos pueden agarrar cualquier pedazo de tu vida que te escuchan con tu teléfono para de repente replicarlo y hacer lo que quieran con esa historia pero ¿por qué Salma Hayek se presta a hacer esa mamada? lo que pasa es que esa no es Salma Hayek es una copia digital porque ella le vendió su cara a Streamberry y entonces ellos pueden replicarla las veces que quieran porque le pagaron una super lana a ella es que no estamos tan lejos de eso porque ya los anuncios están posicionados de esa manera incluso ya predicen cosas que tú ni siquiera sabías que están pasando ¿qué es lo que pasa en esta serie? que de repente ella le cae el 20 de ok si esta serie está replicando cada día que yo vivo o sea yo vivo este día y en la noche sale un capítulo con lo que yo viví ese día entonces ella va a un Burger King o no sé qué madre se traga como 15 hamburguesas o lo más que puede se toma media botella de whisky y un Pepto Bismol y se viste de porrista y se mete a una iglesia y en medio de la iglesia de repente le da una diarrea espantosa y se caga en medio de la iglesia y entonces ¿qué es lo que pasa? en la noche la serie muestra exactamente eso porque se produce con inteligencia artificial o sea en automático recrea su vida y la convierte en un guión y entonces al día siguiente Salma Hayek llega emputadísima a los estudios de Streamberry porque es un ¿por qué carajos hay una copia digital con mi cara cagándose en una iglesia? y ahí ya rompe una barrera o sea donde legalmente tenían el permiso de hacerlo sí pero éticamente es como órale que yo te vendí mi cara pero hay límites ¿sabes? o sea de repente me estás poniendo a hacer un algo que atenta contra mis creencias particulares ahí es donde viene esa parte en la que falta discusión yo creo que también vamos a revaluar mucho la veracidad de las fuentes de información que hoy en día tenemos y no me refiero a fuentes de información como periódicos sino que antes güey si tú veías en 1500 bueno no sé cuándo se inventó la fotografía en 1800 algo y él entró en una fotografía pues era una fotografía y no había una no había dentro de ti quizá una manera de cuestionar que alguien hubiera alterado esa fotografía hoy en día si alguien tiene una foto impresa puede ser Photoshop puede ser cualquier cosa lo que sea lo mismo va a acabar pasando con videos va a acabar pasando con muchas otras cosas que ya vas a ver un video de una voz de una persona que ya hay ahorita unos deepfakes increíbles güey de Tom Cruise hablando con su voz o sea que ya son muy difíciles yo diría que ya llega un punto en que son indistinguibles básicamente sí porque todavía te da este efecto no te pasaba cuando a lo mejor en 2003 güey prendías un videojuego y decís no mames esto se ve como la vida real y hoy lo ves y dices ok exageré o sea no se ve como la vida real pero hoy en día sí o sea hoy en día no sé si pero quién sabe a lo mejor en 10 años no sé si el mismo efecto va a pasar que dentro de un año lo veo y digo no se ve chafísima porque me pasó por ejemplo con el actor este de Star Wars que no me acuerdo cómo se llama pero es un general del imperio que cuando yo vi la película la del episodio 7 en el cine me acuerdo que él salía y yo no me di cuenta que era animado hasta que me lo dijeron dije no mames que eso era animación se veía tal cual como una persona hoy me asomo a verlo otra vez y dije ok me mame sí se ve sí se ve de animación ¿no? ya pero poco a poco cada vez menos no pero a ver también tienes que tú tener esa información previa para para anotar esas cosas ¿no? o sea si te dicen esto no sé como cuando estás aprendiendo a tocar bajo güey imagínate estás aprendiendo a tocar bajo vas a escuchar una canción y vas a anotar mucho más el bajo porque en ese entonces estás pensando en el bajo o sea tienes esta atención limitada y tienes atención selectiva para anotar ciertas cosas ¿no? sí pues bueno carnal ya para terminar güey mandamos a la gente a tu especial Simón güey este pues nada un poco te lo platicaba ya saqué este mi primer especial de comedia que un poco lo explico ahí en el especial es un especial pero no es un especial al principio explico como la diferencia que creo yo hay entre un especial y lo que sea que yo saqué pero sea lo que sea básicamente es una hora de material de comedia que es como pues mi material más querido digamos lo más valioso que tengo de chistes de los últimos cinco años desde que empecé a hacer comedia y ya está completamente gratis en mi canal de YouTube se llama Literal que el título parte de uno de los chistes del especial que ya lo conocerán cuando lo vean y nada ahora sí que para que pues vean un poco esta otra faceta de mí pones un comentario en el podcast con tu canal Simón Simón aquí pongo directamente un comentario desde mi canal para que vayan al enlace pues eso directamente a ver el contenido les prometo que se van a divertir y sí recomiendo fuertemente que se junten con alguien más para verlo con que sea una persona más para que la risa se contagie entre dos porque créanme que la experiencia vale más la pena si lo quieren ver solos veanlo solos pero si pueden con un hito más un hito más mandamos a la gente a tu canal a ver el especial el especial se llama literal así se llama literal ya para terminar tu vida ha cambiado muchísimo estos últimos tres años dos años cómo anticipas que vaya a cambiar tu vida o cómo anticipas que van a ser tus próximos cinco años ya vas a entrar también a los treintas cómo anticipas que va a estar tu vida tu carrera en los próximos años creo que le quiero apostar ahora sí que digo depende de varios factores no depende completamente de mí pero tengo muchas ganas de apostarle a cosas que yo perciba van a ser más duraderas caso ejemplo este especial o sea cuando yo hago un video para tiktok yo tengo muy claro que el periodo de vida de ese video es muy cortito si bien de repente me pasa que veo notificaciones que rara vez las veo o sea me veo una vez cada seis meses me asomo a ver qué pedo y de repente me parece que alguien le dio like a un video de 2021 es un ok alguien o se asomó o apenas le apareció porque el algoritmo de repente dijo ah esto te interesa no lo sé pero en general un video digamos los primeros días puede crecer mucho en views pero después como que se estanca y ya ahí se queda o sea como que es un contenido que caduca bastante más rápido por la naturaleza justamente efímera del consumo en tiktok ¿te refieres al formato en tiktok cuál de las películas? en tiktok específicamente porque yo sé que digamos una recomendación que yo hago de una película ahorita vale lo mismo ahorita que lo que vale dentro de un tiempo pero en tiktok yo sé que el tiempo de vida de ese video de cuánta gente le va a aparecer va a caducar más o menos rápido por lo mismo yo tengo ganas a lo que espero se convierta mi carrera es en apostarle a cosas que van a durar más tiempo un especial de comedia que va a estar en una plataforma que va a durar como más rato y que se va a poder ver durante más tiempo trabajar e involucrarme en películas o en series que digamos van a ser productos que también van a subsistir durante bastantes más años ya sean copias físicas o en la plataforma en la que se encuentren de la que sea o bien proyectos escénicos que digamos que van a que son bastante más efímeros que un tiktok porque el periodo de vida no es de dos días sino de la hora que dura el show pero tengo muchas ganas de escenario porque esa es la parte en la que si hay una máquina que me reemplace todavía en el escenario todavía no hay un robot idéntico a mí todavía está más perro que construyan un robot idéntico a mí que se mueva como yo que hable como yo que tal que pueda dar un show como lo que hago yo y que conecto con la gente entonces tengo muchas ganas de más escenario no sé realmente a dónde le apuesto me emociona que no sé eso te diría me emociona que no sé tienes la puerta abierta para echarnos un creativo en el futuro la verdad disfruté mucho la plática yo también güey de verdad a donde sea que te lleve tu vida güey aquí estaremos gracias güey serías también un gran podcaster la neta es que yo la paso siempre bien en estos formatos porque es como una cosa muy relajada muy de tu suelta y tal me mama el podcast a mí yo lo consumo mucho que chingón hermano pues un gustazo gracias por caerlo otra vez y a toda la gente que escuchó este capítulo creativo les agradecemos vayan al especial de Javier se llama literal ahí está el comentario abajo para que lo chequen y comenten algo que viene del podcast creativo fuerte abrazo nos vemos en el próximo que estén chingón chingón